¡Qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes! Ya sé que muchos ya han comenzado a gustar la palabra del Señor y a través de las redes sociales. Y eso me llena de inmensa alegría. Algunos que ya he podido hablar, me han manifestado ese amor y ese cariño. Y en el rostro de ustedes, en los ojos de ustedes se nota esa alegría, ese gozo. Y siento que hay algo que se cumple, aquello que Jesús dice que haya dejado padre, madre, familia, por mí, por el Evangelio, encontrará cien veces más. Y eso es lo que leo en el rostro de ustedes. Que lo siento como mis hermanos, que me tratan así, con todo el amor, con todo el camino. Quisiera comenzar antes haciendo una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito, hermanos, a cerrar los ojos allí donde estás, guarda tu mente y tu corazón con Dios. Sí. Respira profundo, relájate. Toma conciencia delante de quien estás. Señor que está delante del Rey, del Rey, del Señor, de señores. De aquel que es invisible, pero todopoderoso. Aquel que de la nada, y de todo lo que existe. Solo con el poder de su Palabra. Delante del Dios de Abraham, delante del Dios de Isaac, de Jacob, de nuestros padres. Delante de aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, y cuanto lo llena. Tenga conciencia que estamos delante de aquel que hizo el ojo. ¿Y acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿O no va a oír el que hizo el oído? No busque verlo, es invisible. No es simplemente tomar conciencia que Él está aquí. Señor, les explico con palabras muy claras. Cuando hayan dos tomadas congregadas en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Pues toma conciencia delante de quien estamos. Y así, podemos tener un encuentro personal con Él. Señor Dios, Señor de la Iglesia, sabemos que estás aquí presente en medio de nosotros, con el aire que respiramos, que aunque es invisible, es útil y necesario para nosotros. Señor Jesús a nuestra mente, la mighty Mother que sólo igual circumstances has llegado el liebe alkanza de Adoración y Gloria que sólo te mereces. 皆 hemos dejado todo para haber estado contigo while��se a Defensive. es un sacrificio, uno de los demás es más cerca, pero nos hemos reunido en torno a tu Palabra, porque queremos ser esa tierra fuerte donde la semilla crezca y de fruto. Amén, Dios, para nosotros no hay otro día fuera de ti. Amén, Dios, vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Amén, Dios, al estar en tu presencia, te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, con todo su poder, transforme nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos no solo por los que están aquí presentes, sino también por todos los que nos siguen a través de la red, que tu Santo Espíritu que sopla donde quiere, cuando quiere, como quiere, obre también en ellos. ¡Vamos más cerca! Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Acompáñame, ilumíname Toda la vida Acompáñame, ilumíname Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Santificame y transformame Tu cada día, tu cada día Santificame y transformame Espíritu Santo, ven, con más fe, con plena confianza Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Ven en este lugar de tu presencia. Toma la mente y el corazón de cada uno de los presentes. Con tu poder transforma nuestra vida. Oh, sí, divino espíritu, en el nombre del Señor. Digan conmigo, santo y divino espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual. Toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida a los hermanos separados que nos siguen a través de las redes, a través del Internet. Los hermanos separados, les gusta escuchar la Palabra de Dios. Y Dios va obrando en la mente y el corazón de ellos, aunque ellos no se den cuenta. Algunos ponen resistencia, otros escuchan mucho, han vuelto a la Iglesia, y eso para mí es una gran alegría. Por eso, hermanos separados, que me sigan a través de las redes, bienvenidos, de verdad que no sienten como en su casa, y vamos a compartir la Palabra de Dios, esa Palabra de Dios que usted dice escudriñar. A mí también me encanta escudriñarla, y ahora lo vamos a hacer entre los dos. Y también los que no creen, ateos, pero quisiera saber, ¿hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y que esté presente en esta noche en medio de nosotros, acompañándonos? No, no le voy a meter un tiro. Nada, no. Es simplemente para saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y nos está acompañando, honrando con su presencia hoy, que levante la mano si hay alguno que no sea católico. Bien, me imagino entonces que todos son católicos. Bueno, estamos aquí en Ecuador, porque estamos transmitiendo a través de las redes, ustedes van a salir también en el mundo entero, lo van a estar siguiendo. Estamos en Ecuador, en la parroquia, ¿qué? Nuestra señora Carmen Cantón Bucay. ¿Y el párroco es? El fray Javier Consuelo. Bueno, al padre fray Javier, franciscano, le agradezco por la amabilidad, la oportunidad que me brinda de estar aquí, y a todos los franciscanos. Creo que hay muchos franciscanos aquí. Y hay otro padre aquí también, que nos acompaña. Sólo fray Luciano. El padre Mario. El padre Mario y el fray Luciano. Ah, bueno, está bien. Y hay otros, otros que nos acompañan, franciscanos también. El otro padre, Mauro, Mario. Mario. Gracias también por acompañarnos. Bien, hermanos, me han pedido que toquemos un tema, el tema de la iglesia. Y es muy importante, ¿saben por qué? Porque si ustedes conocen cuál es la iglesia de Jesucristo, con eso, ustedes ya saben dónde está la verdad. Porque el primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos da un dato que los hermanos de Pará saltan, no toman en cuenta, pero que ustedes, yo sí debemos tomar en cuenta. Observen que yo voy a tratar de dar cita bíblica, yo no la voy a leer, para que ustedes no crean que son palabras mías de ello. Y para que el hermano separado que escucha esta enseñanza, a pesar de que no pertenezca la iglesia de la iglesia católica, a pesar de que no le agrade la presencia del sacerdote, sepa que está en la Biblia y sepa por qué en la iglesia católica se enseña esta cosa. Observe, primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, como dice la Biblia. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Observan ustedes que las Sagradas Escrituras le da importancia a la iglesia? Aquí vemos dos formas de darle importancia a la iglesia. En primer lugar, yo le voy a ayudar para que ustedes tomen la foto y pongan la lupa, para ver si la iglesia es o no es importante. ¿Y por qué hoy vamos a comenzar con el tema de la iglesia? ¿Por qué hacemos hincapié en el tema de la iglesia? Y ustedes verán que nosotros estamos en contra de los hermanos separados que dicen la iglesia no es importante. Pues hoy le voy a tomar foto, le voy a poner la lupa donde la Biblia dice que la iglesia sí es importante. De modo que vamos a respetar la opinión de los hermanos separados. Pero no le vamos a creer. Porque le voy a comprobar con la Biblia que la iglesia sí es importante. Después ellos dicen Dios no tiene ninguna iglesia. Pero yo le voy a mostrar que Dios sí tiene una iglesia. Todas las iglesias son iguales. Le voy a mostrar que no todas las iglesias son iguales. la iglesia no sirve para la salvación. Le voy a mostrar que la iglesia sí sirve para la salvación. Yo quiero que ustedes observen que los hermanos separados, a pesar de que cargan la Biblia debajo del brazo para lado y lado, no fundamentan su doctrina en la Biblia con el respeto que merecen. Ellos cargan la Biblia solo para decirle al católico que no está formado, yo sí leo la Biblia y tú no. Y resulta que en la tierra del ciego el tuerto es rey. Como los católicos no saben nada, nada de Biblia, los evangélicos saben muchísimo. Lo que les estoy diciendo se lo voy a comprobar. En primer lugar, vamos a mostrar que Dios sí tiene una iglesia y que esa iglesia es importante y por qué hoy vamos a tocar el tema de la iglesia. Dale otra vez de nuevo. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero sí me demoro para que sepas cómo debes deportarte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo. Tomamos la foto. Descubrimos que el Dios vivo tiene una iglesia. Repítalo. Repítalo. Que es la casa del Dios vivo. Que es la iglesia del Dios vivo. No, no, le dame bien, le dame bien. No me digas. Otra vez. Pero sí me demoro para que sepas cómo debes deportarte en la casa de Dios. En la casa de Dios, es decir, donde Dios habita a gusto, donde él mora, la casa de Dios, como decir, la casa suya donde usted siente a gusto, que es la iglesia. Ahí, ahí. Tomamos la foto. que es la iglesia. Si ustedes ahora le ponen la lupa y le hacen zoom, verá que Dios tiene una iglesia. Y esa iglesia es su casa. Su casa donde él vive, donde él mora, es su casa. si eso es verdad, y que sabemos que es verdad, entonces la iglesia es importante. Es importante porque es la casa de Dios. Y es importante porque es la iglesia del Dios vivo. En castellano, no es la de Martín Lutero, no es la de Carlos Parán, no es la de José Smith, no es la de un hombre, en la casa, en la iglesia, del Dios vivo. En esa iglesia, yo orgullosamente estoy, y estoy feliz, y no necesito irme a otra iglesia que haya fundado un hombre. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que el Dios vivo tiene una iglesia. Y hoy vamos a ver cuál es esa iglesia. Si son los testigos, vamos con ellos. Si son los pentecostales, vamos con ellos. Si son los benditos, vamos con ellos. A mí no me interesa estar en la iglesia que más cante. A mí no me interesa estar en la iglesia donde más gusto, placer sienta. a mí no me interesa estar en la única iglesia del Dios vivo, la casa donde mora el Señor, la iglesia del Dios vivo. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Y por qué me interesa estar en la iglesia del Dios vivo? Escuchen lo que viene, presten atención para que ustedes vean la importancia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. Pero ahora, esa iglesia del Dios vivo es garantía de qué para ustedes y para mí. Pilar y base de la verdad. Ahí, observan ustedes algo curioso. ¿Por qué tenemos que descubrir cuál es la iglesia verdadera? Porque en ella, usted y yo, vamos a encontrar fundamentales, sobre bases, la verdad. Se lo traduzco en castellano, si yo busco otra iglesia, no voy a estar en la verdad. Voy a estar en la mentira, porque solo una iglesia, la del Dios vivo, que es una casa, solo esa iglesia es columna y base de la verdad. Ahora bien, si eso es verdad, y no puede ser mentira porque está en la Sagrada Escritura, entonces, el diablo nunca va a querer que usted esté en esa iglesia, porque al estar en esa iglesia, está en la casa de Dios, está en la iglesia del Dios vivo, y usted va a estar siempre en la verdad. Y el diablo es el padre de la mentira. No va a querer que usted esté en esa iglesia. Por eso, ustedes verán que todas las sectas tienen un blanco donde apuntan, la iglesia católica. todos, porque quieren destruir la iglesia católica que es columna y base de la verdad. ¿Para qué? Para que la gente no sepa que creer al tumbar la iglesia que es columna y base de la verdad. Cada uno puede enseñar su propia mentira. claro, por eso es, la iglesia no es importante. Palabra de Satanás. Eso no está en la iglesia. Aquí dice que la iglesia es importante porque es la casa de Dios. Porque es columna y base de la verdad. Si algún hermano con la cita de la iglesia como yo lo estoy diciendo, me encuentra donde diga que la iglesia no es importante, yo me callo de la boca. Pero, ¿cómo se le ocurre a una persona llamarse cristiano a pesar de que lee la Biblia y decir que la iglesia no es importante? ¿Cómo se le ocurre a una persona que dice que es evangélico que lee el evangelio y no es capaz de descubrir que Dios tiene una iglesia? Y dice, cualquier iglesia es lo mismo. Dios no tiene ninguna iglesia. Dios santo. Si Dios no tiene ninguna iglesia, ¿por qué la Biblia nos engaña? Ahora, si un hermano me encuentra en el capítulo y el versículo donde dice que Dios no tiene ninguna iglesia, pues yo me quedo callado. Solamente, quiero que ustedes observen que yo le estoy dando capítulo y el versículo donde dice que Dios Dios tiene una iglesia y que esa iglesia es columna y base de la verdad. Y reto, lo repito, reto a cualquier pastor de cualquier iglesia que me muestre donde dice la Biblia que la iglesia no es importante, que Dios no tiene ninguna iglesia. Esa es palabra de Satanás porque no está en la Biblia, pero eso lo repite la gente en la calle. Y ya hay católicos que andan repitiendo lo mismo. Entonces, hermano querido, si ustedes y yo logramos descubrir cuál es la iglesia de Cristo, ya tenemos ganado la verdad. Porque esa es columna y base de la verdad. En castellano, en castellano, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que la iglesia es columna y base de la verdad? Que en el mundo vamos a encontrar muchas doctrinas. Por ejemplo, se lo pongo así claro. Los testigos de Jehová dicen que existe el Padre, que existe el Hijo, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo no es ninguna persona, es una fuerza. El Padre es Dios, el Hijo no es Dios, el Espíritu Santo tampoco es Dios. Los Pentecostales unidos dicen, el Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, solo Jesús. El Padre es un título, no es una persona. el Espíritu Santo no es una persona. Observen que son doctrinas distintas y nosotros decimos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo y Dios, tres personas distintas. ¿Cómo hacemos nosotros para creer quién tiene la verdad? Todos leen la Biblia, todos cantan, todos oran, todos vienen de parte de Dios, todos dicen que son la Iglesia de Dios. ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad? Solo buscando a ver quién está en la Iglesia de Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Tantas sectas que hay y todas dicen que son de Dios. Hay que usar un poquito la inteligencia. Un día daba una enseñanza y le decía a los hermanos, porque había hermanos evangélicos también, entonces le decía yo, pregúntele a su pastor hoy quién fundó su Iglesia y cuándo la fundó. Y mañana me dice. Porque si fundaron la Iglesia hace poquito, ¿cómo va a ser la Iglesia de Cristo? Al otro día un señor me dijo le pregunté al pastor y me dijo que la semana que viene vamos a cumplir 50 años de haber sido fundada la Iglesia de nosotros. Y entonces yo le pregunté al pastor ¿cómo puede ser nuestra Iglesia la Iglesia de Cristo si Jesús vino hace dos mil años? Digo, porque aquí se lee la Biblia y aquí se ora y aquí se canta. O sea, que la Iglesia de Cristo solamente comenzó a existir hace 50 años, de 50 años para acá, y el resto de tiempo no existió la Iglesia de Cristo. Y le dijo pastor, yo hasta hoy sigo con usted. Hasta hoy me engañó. Yo quiero estar en la Iglesia de Jesucristo. Y para que ustedes se den cuenta que esa Iglesia que es columna y base de la verdad, la Iglesia del Dios vivo. ¿Por qué Pablo? La Iglesia del Dios vivo. Porque es un plan, es un proyecto que Dios tenía de salvación para la humanidad. Y yo quiero que ustedes vean donde la Biblia dice que era un proyecto que Dios tenía. Y donde dice la Biblia que quería Dios con ese proyecto que quería hacer. Y a ver si es importante o no importante en la Iglesia. O si todas las Iglesias son iguales. O si la Iglesia nos salva. Vamos. Efesios capítulo 3 versículo vamos a leerlo desde el 1 en adelante. Efesios capítulo 3 versículo 1 en adelante. Lo que quieren que ustedes descubran esta noche si Dios tenía en su proyecto una Iglesia dos Iglesias tres Iglesias o Dios no tenía ningún proyecto de Iglesia. Efesios capítulo 3 versículo 1 en adelante. Y vuelvo a repetir la pregunta. Lo que yo quiero que ustedes observen es si es verdad que Dios no tiene proyectos de Iglesia Dios no quiere ninguna Iglesia. O si es verdad que Dios quiere muchas Iglesias o una Iglesia. Vamos a ver que dice la Sagrada Escritura. Por eso yo Pablo el prisionero de Cristo por ustedes los no judíos seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Pablo comienza diciendo que Dios le dio una gracia para el bien de todos. Todavía no sabemos cuál es la gracia pero sabemos que Dios le dio a San Pablo una gracia para bien de todos. Siga. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto. Ahí. Ahí. La gracia que Dios le dio cuál es que por medio de una revelación se le dio a conocer tome la foto su proyecto misterioso. Su proyecto. Ahí quiero que ustedes se detengan. Al tomar la foto se dan cuenta que Dios sí tiene un proyecto. Y todos ustedes saben lo que significa un proyecto. Cuando usted tiene un proyecto de construir una casa, cuando usted tiene un proyecto de hacer un negocio, cuando usted tiene un proyecto para algo, pues Dios también tiene un proyecto. Y a San Pablo se le reveló ese proyecto. Lo único que no sabemos cuál será el proyecto. Pero yo le voy a ayudar a poner la lupa para que ustedes se den cuenta que ese proyecto es la iglesia. Y si yo le llamo a demostrar que ese proyecto de Dios es la iglesia, quiere decir que en el pensamiento de Dios, llamémoslo así, que en los planes de Dios está la iglesia. Y si la iglesia está en los planes de Dios, vamos a ver si es una o varias. Y si es importante o no es importante. Porque si Dios tiene un proyecto de iglesia, el enemigo de Dios es el diablo. Por un lado Dios tiene un proyecto y por otro lado el diablo le quiere tumbar el proyecto. Vamos a ver cuál es el proyecto que Dios quiere construir y que el diablo quiere destruir. Vamos a verlo. Otra vez, lo último que le dio. Por una revelación, por una revelación, se me dio a conocer su proyecto misterioso. ese proyecto es un proyecto misterioso. Misterioso significa que el ser humano no puede comprender por qué Dios en vez de salvar al hombre diciendo que todo sea salvo. punto, venga, venga, sepa cielo. ¿Por qué Dios quiso salvar al mundo por medio de la muerte de Cristo y dejar para la salvación del mundo, para que esa salvación de Cristo llegara al mundo, la iglesia como proyecto? Es un misterio. ¿Por qué quiso usar la iglesia para que a todos nosotros llegara las gracias de Dios? Es un misterio. Un proyecto divino. El misterio. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Y ahorita, vamos a ver cómo lo expuso antes y cómo lo voy a poner de nuevo. Dale. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. A ver, según esto, ustedes pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Siga. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. ¿Está claro? Este misterio no se le dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. En castellano, hay hombres en el mundo que no conocen ese proyecto. No saben que Dios tiene un proyecto. Y esos hombres en aquel tiempo eran los judíos. Y en este tiempo, los evangélicos. Que no saben que Dios tiene un proyecto. pero que a Pablo se le reveló y está escrito para que conozcamos el proyecto y ayudemos en ese proyecto. Dale. pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Siga. Que en Cristo los pueblos paganos son herederos. Forman un mismo cuerpo. Ahí. El proyecto es que en Cristo Jesús, los pueblos paganos que no conocían de Dios, ahora vienen a formar un solo cuerpo. un solo cuerpo. A ver. Primero, centren la atención en la palabra un solo. Y segundo, cuerpo. Primero, vamos a analizar uno solo. Centremos la atención que es uno solo. Y segundo, cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? Necesitamos saber que el Pablo, el mismo Pablo, lo diga de qué cuerpo está hablando. si está hablando del cuerpo carnal de cada uno de nosotros o está hablando de otro cuerpo. Necesitamos que San Pablo nos diga de qué cuerpo está hablando. Que todos los paganos van a formar en Cristo un solo cuerpo. Cuerpo. Vamos a ver, no me pierdo ahí, marquen ahí y váyanse a Colosense, capítulo 1, versículo 24. Vamos a investigar que llama Pablo cuerpo en Cristo Jesús. Colosense 1, 24. Para San Pablo, ¿qué es el cuerpo? Cuando tengamos claro que es el cuerpo, ya sabemos que el cuerpo es uno. Y que es un plan de Dios que hasta los paganos formen parte de ese cuerpo. Escuchemos. ahora me alegro cuanto tengo que sufrir por ustedes. Pues así completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo. Aquí está. Para bien de su cuerpo, uno solo. No dice de sus, sus cuerpos. Porque son muchos, De su cuerpo, uno solo. Y pongan la lupa y tomemos la foto. A ver, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es la iglesia? Tomamos la foto. Entonces, Dios tiene un proyecto. ¿Dónde está el proyecto? Dios tiene un proyecto que todo el pueblo formen un solo cuerpo. ¿Y qué llama Pablo cuerpo? Iglesia. Entonces, Dios tiene un proyecto fundar una iglesia donde todos, todos formen un solo cuerpo. Y ese todo es lo que llamamos católicos. Universal. Un solo cuerpo. Siga. Repito. Sigue. Forman el mismo cuerpo y comparten la promesa. Y comparten la promesa. Siga. Esta es la buena nueva de la que he llegado a hacer. Otra vez. Esta es la buena nueva. ¿Sabe qué significa buena nueva? Una noticia buena. Que le digan a usted, se ganó la lotería. Esa es una buena noticia. Bueno, Pablo dice aquí, una buena nueva, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? que todo vamos a formar un solo cuerpo, una sola iglesia, y ese es un proyecto de Dios. Y usted y yo vamos a estar dentro de ese proyecto. Siga. De la que he llegado a ser ministro. Y Pablo dice que él es ministro de ese proyecto, de iglesia, de ese cuerpo, la iglesia. Él es ministro de esa iglesia. Siga. Sin mérito alguno mío. Sin mérito alguno mío. ¿Está leyendo todavía con los decenas o ya pasó Efesios? No, ya pasó Efesios. Y observe algo, observe algo, que aquí dice que él es ministro de ese cuerpo, que es la iglesia. Y en con los decenas también lo puede buscar, no lo busque usted, ellos lo pueden buscar en la casa, lo relacionan, para que vea que allá también dice que él es ministro de esa iglesia, de ese cuerpo. Siga. que he llegado a ser ministro sin mérito alguno mío. Pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto desde siempre en Dios creador del universo. Usted corre muchísimo, no lo alcanza, no lo alcanza. Otra vez. No corra tanto. Dale otra vez. Esta es la buena nueva de la que he llegado a ser ministro sin mérito alguno mío. Pues Dios actuando en mí con poder, Dios actuando en mí con poder, me concedió esta gracia le concedió esa gracia es una gracia el menor de todos los creyentes. A mí el menor de todos los creyentes. se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos, de anunciar a los pueblos paganos que la incalculable riqueza de Cristo que está en la iglesia y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto ahí, ahí, ahí. Y esclarecer de qué forma se va realizando el proyecto. Observen que sigue con el proyecto, que Dios tiene un proyecto. Siga. secreto escondido desde siempre en Dios. Secreto escondido desde siempre en Dios que los protestantes todavía no lo conocen. Y dice Dios no tiene ninguna iglesia. Dios no tiene ningún proyecto. Es una mentira. Ninguna iglesia es importante. Ninguna iglesia es algo. Ese secreto todavía está escondido. Y dice Pablo, a mí se me concedió revelar ese secreto. Y hoy yo también puedo decir como Pablo, Dios me ha dado la gracia de revelarle a los protestantes. Ese es el secreto. Sigue. Creador del universo. En adelante. Escuchen. Dios, Dios, No me empujen. No me empujo. No me empujo. No me empujo. No me empujo. Despacio. Despacio. Como planean las águilas. Seguras de su presa. Despacio. Como se corralan los toros en el corral. Despacio. Como se den un caballo. Despacio. Como se canta y se baila, como se ora y se reza, como se ama y se besa. Despacio, despacio. Ajá. Otra vez. En adelante, en adelante, los poderes, los poderes y autoridades, y autoridades, poderes y autoridades del mundo de arriba, del mundo superior a nosotros, del mundo de arriba, podrán descubrir, podrán descubrir, paren la oreja, mirando a la iglesia. ¡Ah! Hay un proyecto, una iglesia, un cuerpo, y de ahora en adelante, hasta los poderes de arriba, podrán descubrir, mirando a la iglesia, poniendo la lupa en la iglesia, observando, meditando sobre la iglesia, que es el plan de Dios, podrán descubrir, y vamos a ver si esa iglesia es importante o no, ¿qué hay dentro de la iglesia que podemos descubrir, que los evangélicos todavía no han descubierto? ¡Paren la oreja! Podrán descubrir, repítelo, la multiforme sabiduría de Dios. ¡Las muchas formas de la sabiduría de Dios! ¿Dónde la vamos a descubrir si ponemos la lupa? La iglesia, que alguien me diga, entonces, que la iglesia no es importante, que no es un plan de Dios, que Dios no quiere esa iglesia. Me quito el sombrero ante esa persona, me dice respeto, pero no le creo, porque aquí San Pablo dice que a él se le concedió revelarle al mundo ese misterio que estaba escondido. Y que ahora en adelante, como ya lo reveló, todos los poderes y autoridades, todos los poderes y autoridades del mundo de arriba, podrán descubrir, solo mirando a la iglesia, no dice a cualquier iglesia, no, no hay varias, hay una, mirando a la iglesia, no digan que la iglesia no es importante, porque en ella podemos descubrir, si la analizamos, si le ponemos la lupa, podemos descubrir las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y recuerden que eso es un plan, que Dios tenía escondido desde antes, hacer que todos los pueblos conozcan ese proyecto, se integren a esa iglesia, en ella está la muchas formas de la sabiduría de Dios. Y San Pablo sigue, sigue, ahí sí le damos un poquito más rápido. conforme al plan que Dios trazó desde el principio, ahí está, conforme al plan, no del Papa, no inventen hermanos, he pagado, ahí no dicen un plan del Papa, no es un plan de los obispos, es el plan de Dios, repítelo, conforme al plan que Dios trazó desde el principio, cualquier persona puede ver que eso es un plan, que Dios trazó desde el principio, que Dios realizó, que Dios quiso, que Dios, efectivamente, lo puso en medio de nosotros, y si lo queremos creer, lo creemos, y si no, ¿qué estamos perdiendo? Si no miramos a la iglesia, no podemos descubrir la mucha forma de la sabiduría de Dios. Sigue. Que Dios trazó desde el principio, en Cristo Jesús nuestro Señor, en Él, ahora nos acercamos a Dios con plena confianza. Gracias a ese plan, ese proyecto, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos podemos acercar a Dios, con plena confianza. Entonces, la Biblia dice, que Dios dejó ese proyecto, la iglesia, con toda la sabiduría de Dios, para que usted y yo, nos acerquemos a Dios, para que la iglesia, para acercarnos, a Dios, con plena confianza, porque la iglesia, con una y base de la, verdad, porque en ella está, la mucha forma de la sabiduría de Dios, pero eso lo sabe el diablo, y es cuando el diablo comienza a trabajar, y manda a obreros, a trabajar, diciendo, la iglesia no es importante, Dios no tiene ninguna iglesia, la iglesia no sirve para nada, la iglesia no salva a nadie. La iglesia no es, la iglesia no es, el diablo no va a llegar a su casa, y le va a decir, Buenas noches, soy don Satanás, vengo a decirle, que no vayan a la iglesia católica, que esa es la gran prostituta, y entonces, vénganse conmigo, porque yo me los quiero llevar a todos, para el infierno, no vayan a la iglesia, porque ahí está la mucha forma, de la sabiduría de Dios, y ahí ustedes se acercan a Dios, no vayan, no, el diablo nunca se le va a presentar así, el diablo se va a presentar en una persona, que venga a decirle unas cuantas tonterías, unas cuantas mentiras de parte de Dios, pero que no tenga fundamento bíblico, como yo, con todo el amor, se lo estoy demostrando. Siga. Con la fe que de él hemos recibido, por eso, yo les ruego, que no se desanimen, al ver las pruebas, que soporto por ustedes, yo les ruego, que no se desanimen, tenemos que pasar por, pruebas, dígame si los católicos, no estamos pasando ahorita por pruebas, esa cantidad de sectas, que hay, que lo atacan en su casa, lo atacan en la plaza, en la calle, en el carro, en cualquier parte, se le caen como buitres, ¿sí? ¿sí? Pero le voy a contar, le digo que sí, porque en Venezuela, yo no sé aquí, pero en Venezuela, yo trabajaba en el seminario, entonces, una vez, nos fuimos para una comunidad, un padre y yo, nosotros trabajamos en el seminario, y nos fuimos, entonces, llegamos ahí, se llama La Grita, de la del Tachera, y yo me fui a descansar temprano, y el padre se quedó en la plaza, observando, y le llegaron los testigos de Jehová, comenzaron a atacarlo, comenzaron a atacarlo, ¡Tá, tá, tá! Y él trató de defenderse, lo poco que sabía, pero los testigos de Jehová, tenían una cita, que él no sabía cómo defenderse, y se quedó cortado, le respondió, pero como no le respondió con Biblia, ellos se quedaron así, que no, que usted no me respondió con Biblia, no le creemos, y él pues se quedó todo triste, y se fue pensativo a la casa, claro, después me contó, yo no sabía eso, al otro día, nos quedamos a encontrar, en la misma plaza, a la misma hora, y cada quien, yo llegué, yo llegué, y me senté a esperarlo, lo que no sabía, es que él ya había llegado, y estaba escondido, el juega no estaba escondido, para ver, si los testigos, me llegaban a mí, a ver si me atacaban, escondido, y yo me siento, y había, ¿sabes que cuando llega, cuando es un chamo así guapo, así, le mandan a una chica, linda y bella, ¿verdad? como un tipo guapo, así atractivo, pues entonces, me mandaron una chica, ¿no? tres chicas, y estaban, se reunieron los testigos, vaya, y llegaron, se hablaban, ellos los observaban, me miraban, y tal, si cuando vi que las tres muchachas, se vinieron, bien bonitas, buenas, vengo a predicarle, la palabra de Jehová, y dieron, que maravilla, eso si me alegra, a mí, que me prediquen, la palabra de Dios, claro que sí, y comenzaron a predicarme, y como yo tengo una cara de voz, bien administrada, y ahí juraba que me estaban convirtiendo, y cuando ya terminaron de hablar, le dije, bueno, ahora ustedes van a escuchar, como yo les voy a aclarar, esas dudas que ustedes, no, no, no son dudas, no, si son dudas, están engañaditas, y yo quiero mostrarles que están engañadas, usted misma con su propia vida, va a buscar, capítulo tal, busquen, papá, busquen aquí, papá, señor, disculpe, que no tenemos tiempo, no, es que usted tiene que mirar, que están en un error, a usted le están engañando, y están buscando engañar a la gente, y Dios le da la oportunidad, hoy, de encontrarse conmigo, para que no engañen a la gente, para que salgan, salgan a la claridad, vean la verdad, no señor, disculpe, pero ya no creo decirle, algunas citicas, que les quedó, en la mente, y se fueron, cuando se van, allá conversan entre ellos, y se van, cuando sale el padre, riéndose, estaba escondido, y yo nos vamos, vamos, y entonces, ¿por qué se ríe? Digo, porque ahí estuve yo anoche, a mí me han atacado, y yo no pude, y yo dije, ahora que ataquen al toro, y por eso lo veía usted ahí, y cuando lo estaban atacando, yo me moría de risa, ¿qué le dijeron? le dije, dijo, a mí también me atacaron por ahí, yo no supe cómo responderle, le dije, padre, ve que es necesario, estudiar la Sagrada Escritura, a pesar de que seamos sacerdotes, es necesario, prepararnos en la apologética, dijo, sí, sí es necesario, ahora sí me doy cuenta, que es necesario, entonces, hermano querido, si nosotros no nos preparamos, si no ponemos la lupa, a lo que Dios dice, viene cualquiera, y nos viene a engañar, diciendo, unas cuantas tonterías, a pesar de que está en la Biblia, que Dios tiene un plan, que todos formemos un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, y allí está, la mucha forma de la sabiduría de Dios, y esto es para que nosotros, nos acerquemos a Dios, el diablo busca apartarnos, manda instrumentos, para apartarnos de Dios, y nos atacan, y pasamos por muchas pruebas, nos están atacando, si nos están atacando a los sacerdotes, no lo van a atacar a ustedes, los laicos, y, es que llegó la hora del laico, o se prepara, o cae en las redes, aquí no hay otra, es de vida o muerte, o nos preparamos, o nos metemos todos, a los evangélicos, aquí no queda para más, no queda para más, entonces, es necesario que ustedes y yo, tomemos conciencia, que vamos a pasar por pruebas, dice Pablo, él pasó por pruebas, nosotros vamos a pasar por pruebas, nos van a atacar por lado y lado, siga, más bien, han de sentirse orgullosos de ellas, más bien, han de sentirse orgullosos de ellas, han de sentirse orgullosos de ustedes, que vienen de la prueba, que vengan, que vengan, que vienen a atacar a los protestantes, que vengan, que vengan, eso no sirve para demostrarles, que estamos en la iglesia de Cristo, que tenemos la verdad, y sentirnos orgullosos de estar en ella, ustedes van a ver, mañana, creo que invitaron a los hermanos separados, que vengan, que vengan, es un motivo para sentirnos orgullosos, de ver si ellos tienen la verdad, no vamos con ellos, pero si nosotros tenemos la verdad, es un orgullo, es una dicha, es una felicidad, estar en la verdad, en la iglesia de Cristo, y todo, sigue, pensando en todo esto, doblo las rodillas, en presencia del Padre, cuando él mira el proyecto, que Dios tenía de salvación para el mundo, y cómo acercarnos a Dios, y allí, el plan es que una iglesia, donde esté la mucha forma de la sabiduría de Dios, y que todos nos acerquemos a él, dice Pablo, no me queda más, que doblar, la rodilla delante de él, decirle Señor, que misericordioso eres, que amoroso, que grande eres, el misterio que tenía de salvación para los hombres, yo me arrodillo ante este misterio, sigue, al que se refiere toda la patria, o familia, en el cielo, o en la tierra, que él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su espíritu, al hombre interior, al hombre interior, que Dios lo fortalezca, para que nadie lo derrumbe de esto, siga, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura, la anchura, que sean capaces de comprender la anchura, y la altura, la altura, y profundidad, la profundidad, y que conozcan, este amor de Cristo, que supera todo conocimiento, ese amor de Cristo, un solo cuerpo, una iglesia, donde esté la mucha forma de la seguridad de Dios, para que nosotros estemos más cerca de Él, y que comprendamos la anchura, la profundidad, de ese inmenso amor de Dios, tan grande, que para salvarnos nos ha dejado la iglesia, y pongan cuidado a lo que viene, en fin, que queden colmados, hasta recibir toda la plenitud de Dios, hasta que puedan recibir, toda la plenitud de Dios, si quieren saber dónde está la plenitud de Dios, quieren saberlo, léanme, no me pierdan ahí, quieren saber, cómo recibimos la plenitud de Dios, y dónde está, Efesios 1, 22, ahí mismo, para que usted, porque Él dice, que recibamos la plenitud de Dios, vamos a ver dónde está la plenitud de Dios, según Pablo, Dios, colocó todo bajo sus pies, y lo constituyó, cabeza de la iglesia, de la iglesia, ella es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y paren en la oreja, para que vean, dónde está la plenitud de Dios, pongan la lupa, listo con la cámara, lo que nos trajeron lupa, para que se den cuenta, dónde está la plenitud de Dios, y en ella, despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo, la plenitud de Dios, que Pablo dice, que tenemos que tener la plenitud de Dios, está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, ahora sí, la plenitud, otra vez atrás, la otra, la otra, la siguiente cita, en fin, que queden colmados, hasta recibir, toda la plenitud de Dios, en la iglesia, vamos a recibir, la plenitud de Dios, siga, a Dios, cuya fuerza actúa, en nosotros, cuando usted y yo, tengamos la plenitud de Dios, en nosotros, en la iglesia, a Él, y que puede realizar, mucho más, de lo que pedimos, o imaginamos, a Él, despacio, a Él, la gloria, la gloria, subrayer, a Dios, la gloria, vamos a ver, donde se le da, la gloria, a Dios, en la iglesia, a Dios, se le da, la gloria, a Dios, esto, lo sabe, Satanás, y por eso, Satanás, manda a sus emisarios, a sus trabajadores, a decir, que la iglesia, no es importante, para que, para que ustedes, no le den, la gloria a Dios, porque a Dios, se le da, la gloria, en la iglesia, en la iglesia, ojo, si yo estoy diciendo, mentiras, que me lo demuestre, pero estoy dando, capítulo y versículo, Efesios 3, 20, a Dios, se le da, la gloria, en la iglesia, en la iglesia, cualquier persona, que tenga, una recta intención, cualquier persona, que crea, que esta es palabra, de Dios, jamás, nunca, se le va a ocurrir, ser portador, del mensaje, de Satanás, la iglesia, no sirve, para nada, si sirve, para darle la gloria, a Dios, y Satanás, sabe que si destruye la iglesia, está destruyendo la columna, y base de la verdad, si destruye la iglesia, está destruyendo el cuerpo de Cristo, si destruye la iglesia, está destruyendo el plan de Dios, si destruye la iglesia, está destruyendo la mucha forma, de la sabiduría de Dios, y si destruye la iglesia, nadie le podrá dar, la gloria, a Dios, que se le da, en la iglesia, y ojo, que no está en plural, no dice, a Dios, se le da la gloria, en cualquier iglesia, cuando usted escuche, a Dios, se le da la gloria, en cualquier iglesia, diga, palabra de Satanás, porque aquí dice, repítelo, a Él, la gloria, en la iglesia, ¿quién me dice, que hay varias iglesias, y la Biblia afirma, que es una, y a Dios, se le da la gloria, en la iglesia, ahora comprenden, por qué los protestantes, están afanados, de que ustedes, se salgan de la iglesia, descubran, por qué los protestantes, no van a predicarle, a los ateos, por qué no van a predicarle, a los pueblos, donde no conocen de Dios, ¿por qué insisten, y persisten, en los católicos? ¿por qué? porque los católicos, están en la iglesia de Cristo, y le están dando la gloria a Dios, en la iglesia, y eso a Satanás, le fastidia, y los hermanos, separados, escuchenme bien, sin darse cuenta, sin darse cuenta, son, instrumentos, usados por el diablo, no porque lo quieran hacer, no, ningún hermano, separado, va a querer servirle a Satanás, ninguno, y si no, no quiere servirle a Satanás, ¿por qué ellos, llegan, a estar en contra, de la iglesia, si en la iglesia, se le da la gloria a Dios? ¿por qué dice, la iglesia no sirve para nada? que la iglesia no salva, que Dios no tiene ninguna iglesia, si la iglesia dice lo contrario, porque, dice, si quiere, no me pierda esa, para que ustedes vean, primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, ¿por qué los hermanos, separados, sin darse cuenta, sin querer, no hay mala intención, ellos son instrumentos del diablo, escuche, el Espíritu, nos dice claramente, el Espíritu, nos dice claramente, el Espíritu Santo, que, en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, y estamos en ellos, algunos, renegarán de la fe, ahí está el primer dato, algunos, no todos, van a renegar de la fe, ¿saben qué es renegar de la fe? decir, cuando yo era católico, eso se llama, renegar de la fe, cuando yo era católico, ¿saben qué es renegar de la fe? voy a arrojarme, el bautismo que me dieron, y ahora me voy a bautizar de nuevo, reniegar de lo que antes tenía, bueno, eso está escrito, otra vez, repítelo, el Espíritu nos dice, claramente, que en los últimos tiempos, algunos, renegarán de la fe, para seguir, espíritus seductores, ahí, 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 ¿para qué? si entienden ustedes, que los protestantes, tienen razón, cuando dicen, que a ellos, los ilumina, un espíritu, repítelo, el Espíritu nos dice, repítelo, lo último, en los últimos tiempos, no, 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 usted tiene que poner el dedo, para que no se pierda, para seguir, espíritus seductores, ahí está, para seguir, espíritus seductores, hermano, si es verdad, si es verdad, no es mentira, que a los protestantes, les habla un espíritu, y por eso, ustedes verán, que dice, a mí me habló el espíritu, y me dijo, petrolero, funde una iglesia, y ponganle el nombre, la que usted quiera, no nombro ninguna, para que no digan que, oh, panfilo, me iluminó el espíritu, y me dijo, panfilo, no vaya a la misa, no vaya a la iglesia, no se confiese con un hombre, si es verdad, la Biblia dice, que sí es verdad, que sí lo iluminó, un espíritu, pero la Biblia misma dice, un espíritu, seductor, y que significa seductor, se lo traduzco en castellano, que ese hermano separado, nunca, por su propia cuenta, quiso estar en contra, del plan, del proyecto, que Dios tenía, desde el principio, de que todo lo pueblo, fuera un solo cuerpo, una sola iglesia, donde está la plenitud de Dios, la mucha forma de la seguridad de Dios, donde se le dé la gloria a Dios, ningún hermano separado, de mala intención, lo va a hacer, es que, el espíritu, del maligno, lo ha seducido, las mujeres, saben muy bien, lo que significa eso, mire, yo he encontrado, mujeres, que me dicen, padre, yo no sé qué me pasó, yo no sé qué me pasó, mire padre, llegó un hombre, y me echó a los perros, aquí también se le dice, y me echó a los perros, y me echó a los perros, pero ese hombre, me caía mal, 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 ni un mal pensamiento, me inspiraba, y yo le dije que no, yo le fui claro, le dije que no, pero no sé qué me pasó, padre, él siempre me mandaba mensajitos, me llamaba, me mandaba flores, me mandaba chocolate, me decía cosas bonitas, yo no sé, padre, me fui endulzando, yo no sé qué me pasó, ahora mire, padre, estoy preñada, me preñó y se fue, y de verdad, yo estoy pensando como abortar, porque yo a ese hombre no lo amo, es que no sé qué me pasó, la sedujo, la sedujo, ella, en sus cuatro, en sus sentidos, correctos, cuántos son cinco, ¿Cuántos son? En sus cinco sentidos, jamás, hubiese caído, pero como él, la sedujo, la embobó, la preñó, eso se llama seducir, a los hermanos separados, los seducen, ellos nunca, cuando eran católicos, se imaginaban que iban a estar en contra, del plan, del proyecto de Dios, nunca, y nunca, a conciencia limpia, ellos van a estar en contra, del plan de Dios, pero los seducen, un espíritu, repítalo de nuevo, por favor, para seguir, espíritus seductores, y para donde los llevan, esos espíritus, para en la oreja, a cambiar la doctrina, pon cuidado, y doctrinas diabólicas, al cambiar, la doctrina, de Jesucristo, y ser guiado, por un espíritu seducto, esa doctrina, adquiere un nombre, doctrina, diabólica, y eso es lo que los católicos, no comprenden, que no todas las doctrinas, son lo mismo, si es verdad, que usted dice, los evangélicos, es el mismo Dios, está bien, tiene la misma Biblia, está bien, cantan allá, igual que nosotros, está bien, oran allá, igual que nosotros, está bien, pero la pregunta, que queda en el aire, es, tiene la misma doctrina, no, no, seducido por un espíritu, cae en la doctrina, diabólica, entonces, usted se imagina, que llega Satanás, y dice, yo soy Satanás, y vengo a enseñarle esto, no, ¿quién trae la doctrina diabólica, para el aire, aparecerán, hombres mentirosos, ahí está, ¿quiénes son los que traen, la doctrina diabólica? Los hombres mentirosos, ¿quieren ver que los hermanos, separados, son mentirosos? Me perdona, y si estoy diciendo mentiras, que ellos mismos, me digan, ¿no han escuchado decir, que nosotros, adoramos las imágenes? Eso es mentira, porque adorar, es creer que una imagen es Dios, y nosotros no creemos, que una imagen es Dios, ¿quieren ver que es mentira? Dile que usted, adora el mal, porque la toca, y la besa, eso es mentira, eso no es adorar, si adorar fuera a tocar y besar, usted adora a su esposa, cuando la toca y la besa, eso es mentira, ¿quieren ver que los hermanos, separados, tienen doctrina diabólica, hombres mentirosos, dice, la cruz es maldita, denme un capítulo, denme un versículo, donde diga la Biblia, que la cruz es maldita, que la cruz es maldita, la Biblia no dice eso, pero ellos dicen, que la Biblia lo dice, solo para engañar, eso se llama mentira, y si algún hermano, me está escuchando, y no está de acuerdo, dame un capítulo, el reto, dame un capítulo, el versículo, donde diga, la cruz es maldita, no donde diga, maldito es que muera en una cruz, eso es otra cosa, porque, Galatas 3, 3, y dice, maldito el que muera, no dice, maldita la cruz, dice, maldito el que muera, en una cruz, no dice, maldita la cruz, yo quiero, donde diga, maldita la cruz, o que diga, la cruz es señal de muerte, eso es mentiras, eso no lo dice la Biblia, yo quiero que me muestre, donde diga la Biblia, que el Papa es la bestia, el anticristo, eso es mentira, y yo le puedo mostrar, no lo vamos a leer, pero lo voy a leer en la casa, si quieren ver, que es una mentira, primero de Juan capítulo 2, versículo 18, dice, hijos, si ustedes escucharon, que venía un anticristo, pues han venido, muchos anticristos, salieron de entre nosotros, entonces el Papa no salió de los evangélicos, los evangélicos salieron de la iglesia católica, si, entonces observe, que la Biblia dice, hombre mentiroso, que trae doctrina diabólica, aquí me detengo, católicos, a usted no le importa, si allá en esa iglesia, se canta bonito, se siente bonito, a usted no le importa, si esa persona, es bien presentada, bien educada, a usted, lo que le debe importar, es, que doctrina trae, si el católico, supiera, que el diablo, engaña, es por la doctrina, entonces el católico, nunca diría, yo atiendo al que me llegue, a la casa, no, usted no puede atender, a la casa, usted tiene que ver, que doctrina trae, toca la puerta, bueno día, a la orden que desea, vengo a hablar, de la palabra de Dios, gracias, antes de escuchar, hablar de Dios, yo quiero saber, que doctrina trae, la doctrina, de los testigos, gracias, yo soy, de la doctrina, de la iglesia católica, usted es muy amable, usted le respeta, no puedo aceptar, pero el mismo Dios, si, pero trae, otra doctrina, y esa doctrina, diabólica, diabólica, cuando el católico, sabe, que el problema, es la doctrina, el problema, no es si allá, cantan o no, el problema, no es que si allá, ahora no, que si allá, tiene la Biblia o no, que si allá, creen en Dios o no, no, ese no es el problema, el problema es la doctrina, diabólica, ese si es el problema, doctrina diabólica, no se confiesen con un hombre, sabe por qué diabólica, porque Jesús dijo en Juan 20, 21, 23, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, decían en el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y el diablo dice, no quiero que le perdonen los pecados, mejor no se confiese, cuando un protestante dice, no se confiesen con un hombre, pecador igual que usted, doctrina diabólica, está, en contraposición directa, con lo que dijo Cristo, Cristo dijo, a quien usted le perdonen los pecados, le quedan perdonados, doctrina diabólica, no se confiesen con un hombre, porque un hombre no tiene poder, para perdonar pecado, todo lo contrario, a lo que dice el Señor, doctrina diabólica, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, el diablo dice, si la gente cree que es el cuerpo, entonces, se va a salvar, porque Jesús dijo, es que coma mi cuerpo, y me dicen que tendrá vida, y dice el diablo, decirle que, que le quitemos la hostia, el cuerpo de Cristo, y decirle, no tengan eso, pues sería un error, mejor vamos a cambiarle el cuerpo de Cristo, por una galleta, galleta con pexicola, y la doctrina diabólica dice, no es el cuerpo, eso es mentira, es un símbolo, porque saben, que está escrito, y Dios cumple su promesa, de que coma mi cuerpo, y beba mi sangre, y tendrá vida eterna, eso es una promesa, y Satanás está desesperado, que no coman, que no coman, vamos a darle galleta, y Coca-Cola, o pexicola, para que se entretengan ahí, y se le derrima la conciencia, doctrina diabólica, otra vez, y doctrinas diabólicas, aparecerán, hombres mentirosos, con la conciencia marcada, con la señal de los infames, entonces hermanos queridos, eso no lo sabe el católico, volvamos entonces, a Efesios capítulo 3, 20, 21, a Dios se le da la gloria, en la iglesia, porque la iglesia es columna, y va a ser la, porque en ella está la plenitud de Dios, porque ella tiene la mucha forma, de la seguridad de Dios, y ahora, por favor, vamos a despacio, a gustar este caramelo, a él la gloria, en la iglesia, en la iglesia, y en Cristo Jesús, observe que San Pablo, dice en la iglesia, y en Cristo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo, y Cristo es la cabeza, y a Dios se le da la gloria, en la iglesia, y en Cristo Jesús, doctrina protestante, a Dios no se le da la gloria, en la iglesia, basta Cristo, solo Cristo, la iglesia no salva a nadie, a Dios se le da la gloria, en la iglesia, y en Cristo Jesús, no sean mentirosos protestantes, si usted dice, a Dios la gloria, solo en Cristo Jesús, está contradiciendo, con mentiras, con doctrina diabólica, la palabra de Dios que dice, a todos los verdaderos cristianos, a Dios se le da la gloria, en la iglesia, y en Cristo Jesús, aquí está la diferencia, entre la doctrina católica, y la doctrina protestante, la doctrina católica dice, a Dios se le da la gloria, en la iglesia, y en Cristo Jesús, es importante la iglesia, doctrina protestante, a Dios no se le da la gloria, en la iglesia, se le da la gloria, en Cristo Jesús, donde aparece eso, yo le estoy dando, en el capítulo y en el versículo, y ahora, vamos a ver, hasta cuando, se le da la gloria a Dios, en la iglesia, y en Cristo Jesús, vamos a ver, hasta cuando, otra vez, repítalo, a Él la gloria, a Él la gloria, en la iglesia, y en Cristo Jesús, para la arena, por todas las generaciones, nunca se puede cambiar, y todos los tiempos, y todos los tiempos, y a ver, cómo termina, amén, amén, que significa, así es, así será, gústele que no le guste, he dicho, caso cerrado, no lo, eso no lo puede cambiar nadie, porque a Dios se le da la gloria por todos los tiempos por todas las generaciones esto significa que no lo cambia nadie ningún protestante tiene el permiso la autoridad o un poder más grande que Dios para cambiar lo que está escrito el proyecto de Dios ¿se acuerda cómo comenzamos? un proyecto de Dios que Dios manifestó que no se conocía pero que se va realizando y termina diciendo como ese proyecto consiste en que la gente le dé la gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos también diciendo amén este es el proyecto de Dios y tenemos que realizarlo en la iglesia católica lo creemos los protestantes dicen no, ese proyecto de Dios se derrumbó no lo creemos no, la iglesia no es necesario entonces, ¿por qué es un proyecto de Dios? ya vemos que Dios tiene un plan y ese plan es la iglesia donde en ella está la plenitud de Dios en ella está la mucha forma de la sabiduría de Dios ella es columna y base de la verdad en ella se le da la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos y nadie puede cambiarlo ahora ¿cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia católica? ¿cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia católica? según la secretura el hermano separado siempre le va a decir a usted búsqueme en la Biblia donde dice la palabra católica eso no existe en la Biblia y no la busquen porque eso no existe no, no existe pero sabe que sí existe lo que significa la palabra católica si una persona sabe lo que significa la palabra católica entonces esa persona sabe que la iglesia de Cristo sí es católica un día hablaba con un hermano separado y comenzó a atacarme en contra de la iglesia católica y muéstrame donde dice la Biblia que la iglesia es católica que tiene que ser católica eso no existe le dije yo a ver voy a hacer una pregunta ¿usted cree que Dios es católico? me dijo no Dios no es católico segunda pregunta ¿usted sabe lo que significa la palabra católico? me dijo sí significa universal le dije y ahora Dios es universal no, sí, Dios es universal ¿es católico? no, no es católico, es universal ¿usted sabe lo que significa católico? universal ¿usted sabe lo que significa católico? universal ¿qué estamos diciendo? que Dios es universal el que diga que Dios no es católico es porque nunca ha estudiado ¿qué significa la palabra católico? y por odio contra la iglesia católica se tapa los ojos y dice no, Dios no es católico sí, Dios es católico es universal y la iglesia de Dios es católica es universal y como sabemos nosotros que la iglesia de Dios es la iglesia católica ¿y por qué se le pone católica? porque cuando se dice iglesia católica se está diciendo que la iglesia de Dios es una iglesia universal que la iglesia de Dios tiene una misión predicar el evangelio en el mundo entero a todos los hombres esto que se le coloca de católica es para que nunca se le olvide cuál es su misión su misión es universal ¿de dónde? ¿de dónde sacó San Ignacio de Antioquía? porque fue San Ignacio de Antioquía que discípulo de San Juan que hacia el año 107 llamó por primera vez a la iglesia católica iglesia católica hacia el año 107 por primera vez San Ignacio de Antioquía y por qué la llama católica porque se puso a observar cuál era la misión que Dios le daba a la iglesia miren San Marco capítulo 16 versículo 15 ¿por qué nosotros decimos que la iglesia católica por la misión que Dios le dio San Marco 16 15 a ver si la misión que Dios le dio es universal o no es universal si es universal entonces la iglesia tiene que ser católica y les dijo vayan por todo el mundo por todo el mundo universal la misión vayan por todo el mundo entonces la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia universal católica vayan por todo el mundo sigan y anuncien la buena nueva a toda la creación la iglesia es católica dos veces lo dice vayan por todo el mundo católica perdíquenme el evangelio a toda la creación católica la misión de la iglesia es universal entonces la iglesia es católica lo dice San Marco lo dice San Mateo capítulo 28 versículo 19 la iglesia es universal es católica y el que diga que la iglesia no es católica está diciendo que Dios no mandó a predicar al mundo entero Mateo 28 19 el que diga que la iglesia no es católica está diciendo que Jesucristo no mandó a los apóstoles al mundo entero vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos acaban de ver que la iglesia es católica vaya y hagan que todos los pueblos ahí no dice la palabra católica no pero ahí dice que tiene que ser a todos los pueblos y como se le llama eso católico pero sabe que ahí está que la iglesia es católica es universal no importa que no te dé la palabra el contenido la enseñanza la doctrina cuando Jesucristo mandó a los apóstoles él va a subir al cielo y antes de subir al cielo en el hecho de los apóstoles capítulo 1 versículo 8 hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 8 verán que Jesucristo antes de subir al cielo le da una misión a los apóstoles y esa misión es católica universal de ahí que se llama iglesia católica hechos 1 8 listo pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos y serán mis testigos en Jerusalén en toda la Bodea en toda Bodea pongan la lupa en Samaria y hasta los extremos de la Tierra hasta los extremos de la Tierra cuando decimos que la iglesia es católica significa que es una iglesia que debe ir hasta los extremos de la Tierra está en la Biblia cuando viene el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene sobre la iglesia ¿qué iglesia? la iglesia católica universal hechos de los apóstoles capítulo 2 del versículo 3 en adelante hechos 2 3 en adelante es una iglesia universal y sobre esa iglesia viene el Espíritu Santo vale y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran sigan estaban de paso en Jerusalén oigan estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo eso se llama la iglesia que estaba presente el día en que viene el Espíritu Santo otra vez lo último que le dio llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo eso significa que la iglesia de Jesucristo sobre la que viene el Espíritu Santo es católica estaba gente de todas las naciones que hay sobre la tierra entonces se cumple el deseo de Cristo que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo ha de venir sobre todos y la iglesia tiene que ser universal católica la iglesia católica porque lo que se enseña aquí la doctrina que se enseña aquí en Ecuador se enseña en Venezuela se enseña en Italia se enseña en México se enseña en Estados Unidos se enseña en toda parte donde está la iglesia católica es la misma doctrina la misma enseñanza el evangelio que se lee en la misa de hoy aquí se lee en cualquier parte del mundo es una iglesia universal los hermanos separados lo que dice el pastor aquí no lo dice el pastor de la esquina de allá no lo dice el otro no lo dice el otro no lo dice el otro no es universal no es católica la doctrina cambia a pesar de que son los mismos sí son distintos la iglesia de Jesucristo es universal es católica y ahora bien por eso se le llama iglesia católica ahora vamos a ver por qué nosotros decimos que esa iglesia es la católica y la identificamos ¿cómo la identificamos? eso es el nombre ahora ¿cómo identifico yo que efectivamente es la iglesia católica? cuando Cristo fundó la iglesia en Mateo 16 y 18 en Mateo 16 y 18 cuando Cristo la fundó ustedes van a identificar la iglesia ¿cómo hacemos para identificarla? fácil Jesucristo nos dio datos claros para identificar su iglesia la de él y usted y yo solamente lo que vamos a hacer es poner la lupa y lo vamos a observar ¿cómo voy a identificar la iglesia de Cristo? dale y ahora yo te digo tú eres Pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia observe aquí no hay lugar a duda es que diga que Jesucristo no fundó ninguna iglesia no ha leído Mateo 16 y 18 Jesús reclado tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia el proyecto de Dios lo está realizando Cristo funda su iglesia una mi una funda la iglesia ¿cómo vamos a detectar nosotros esa iglesia? en medio del mundo ¿cómo vamos a saber cuál es la iglesia de Cristo si hay tantas iglesias? Jesucristo tuvo una idea era genial le digo a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia en castellano aquel que quiera conocer mi iglesia debe buscar la piedra que yo puse y cuando la encuentren que es Pedro esa es mi iglesia el distintivo la marca la señal no es una señal la iglesia mía tiene una señal busque entre todas las iglesias la que tenga una piedra que se llama Pedro esa es la mía los hermanos separados como quieren destruir la iglesia para que a Dios no se le dé la gloria en la iglesia como creerlo la persona de Pedro dice no no la iglesia de Jesucristo no es la iglesia católica porque Jesucristo no fundó la iglesia en Pedro porque Pedro no es la piedra angular la piedra angular es Cristo yo no estoy hablando de que Pedro es la piedra angular la piedra angular es Cristo Pedro es la piedra base de la iglesia es otra cosa no le quita el puesto Cristo y como sabemos nosotros para que sepan ustedes detectar como sabemos que Jesucristo le está diciendo a Pedro que él es la piedra base de la iglesia porque no solamente se lo dice una vez cuando le dice tú eres Pedro sobre la piedra y le está diciendo le doy autoridad sobre la iglesia tú eres el jefe de la iglesia tú mandarás eres el pastor de la iglesia como sabemos que le está hablando a Pedro por las palabras que sigue vale los poderes de la muerte jamás la podrán vencer aquí viene aquí viene como sabemos que le está hablando a Pedro yo te daré la llave del reino de los cielos que significa analícenlo respiren profundo que significa yo te daré la llave del reino de los cielos que le está dando autoridad que le está nombrando jefe de la iglesia entonces Pedro si es la piedra donde Cristo funda la iglesia como lo sabemos porque le da las llaves le está diciendo de cuatro formas que Pedro es el jefe de la iglesia que Pedro es el pastor de la iglesia que Pedro es aquel distintivo que Cristo dejó para que la gente se dé cuenta cuál es su iglesia se lo dice de varias maneras una tú eres la piedra dos a ti te doy la llave del reino tres lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo que le está diciendo que tiene autoridad que tiene su respaldo que efectivamente lo deja como encargado de la iglesia cuatro y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo cuatro maneras de decirle a Pedro que eres el jefe de la iglesia una tú eres la piedra dos te doy la llave del reino tres lo que haces quedará atado cuatro lo que desate quedará desatado ¿quién se atreve a decir que no está hablando con Pedro? solamente un ignorante o alguien que quiera distorsionar la Sagrada Escritura pero ojo ojo aquella persona que quiera distorsionar la Escritura y que quiera destruir la iglesia de Cristo diciendo que es mentira que Cristo no fundó la iglesia y la persona de Pedro quieren quitar la piedra para que la gente no se dé cuenta de la iglesia de Cristo escuchen lo que el mismo Cristo le dice otra vez lea el versículo 16 Mateo 16 18 y 19 lea escúchelo de nuevo y ahora yo te digo tú eres Pedro o sea piedra o sea Jesús Cristo le dice tú eres Pedro o sea piedra pero luego dice que el diablo va a querer destruir esa iglesia quitando la piedra que Jesús quiso que es la base para que se caiga la iglesia pero que no va a poder ponle cuidado y sobre esta piedra edificaré mi iglesia pongan la lupa pongan la lupa para que vean que el diablo quiere destruir esa iglesia los poderes de la muerte jamás la podrán vencer los evangélicos van a querer destruir la iglesia pero no lo lograrán se lo traduce en castellano el diablo va a mandar sus instrumentos a quitar la piedra para que ustedes no vean cuál es la iglesia de Cristo el diablo va a querer destruir la iglesia de Cristo lo pasan de gratis por internet por radio por televisión hacen fiesta y dicen acá vamos a destruir la iglesia y Jesús dice no no se equivoquen mi iglesia no la destruyen ustedes no la pueden vencer y ustedes han visto cuántos escándalos ahorita en Chile una bomba una explosión y los evangélicos ahora sí vamos a destruir la iglesia repítame los poderes de la muerte jamás la podrán vencer jamás la podrán vencer ¿qué quiere decir? que esa iglesia que Jesucristo fundó tiene un enemigo el diablo y la quiere vencer la quiere destruir diciendo esa es la gran prostituta Cristo no fundó la iglesia en Pedro para que usted no se dé cuenta cuál es la piedra ninguna iglesia es importante ninguna iglesia salva Cristo no tiene ninguna iglesia así se quiere destruir la iglesia de Cristo pero Jesús dijo nadie la puede vencer entonces el primer dato para que ustedes se den cuenta que la iglesia de Cristo es la iglesia católica primero Pedro es la piedra él tiene la llave él tiene la autoridad lo que haces lo que no haces él la tiene segundo el diablo va a querer destruir a Pedro va a querer destruir la iglesia observen como ahorita están atacando al papa hasta los mismos católicos atacan al papa una manera bárbara sí pero no la podrán vencer ahora ese Pedro que ustedes ven que eso le dio las llaves que tiene autoridad es el jefe dentro de la iglesia de la iglesia como sabemos San Lucas y San Juan lo dice San Lucas 22 31 Lucas San Lucas 22 31 van a ver que sin Jesucristo puso a Pedro como base jefe pastor de la iglesia le dio la primacía a Pedro en la iglesia Pedro manda sobre los demás ¿dónde lo dice? Lucas 22 31 ponga la lupa si yo estoy diciendo mentiras ustedes van a leer a San Lucas y San Lucas no va a decir nada pero si yo estoy diciendo la verdad ustedes lo van a leer y lo van a escudriñar y descubrirán que sí lo que está diciendo el cura tiene fundamento bíblico pero que los protestantes nunca lo van a aceptar porque lo está diciendo el cura lo que diga el cura aunque esté en la Biblia no es palabra de Dios es palabra de Satanás lo que diga el pastor mentiroso y falso aunque no esté en la Biblia es palabra de Dios esa es la mentalidad de los protestantes pero yo le doy el capítulo en el versículo por si hay algún protestante que busque la verdad escuchen Simón Simón mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes nadie me puede decir nadie me puede decir que ahí no estaban los apóstoles para sacudirlos a ustedes plural Simón está hablando a Pedro en particular Satanás pidió permiso para sacudirlos a ustedes los demás apóstoles y a Pedro siga como trigo que se limpia pongan la foto pongan la cámara para tomar la foto para ver si Jesucristo prefirió a Pedro entre los demás apóstoles o no a ver si Jesucristo le dio la primacia a Pedro listo preparen la cámara pero yo he rogado por ti para acá tomamos la foto que me diga un protestante y por eso se llama protestante que Jesucristo no hizo preferencia por Pedro me lo diga yo he rogado por ti si un pastor me dice que eso es mentira mi respeto me quito el sombrero porque merece el respeto pero no le creo porque el que le crea a Cristo es creyente y el que le crea un pastor es un creyente es un creyente que crea en Cristo yo he rogado por ti que alguien me diga que esa oración de Cristo por Pedro no tiene valor yo he rogado por ti siga para que tu fe no se venga abajo y tu cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos la tarea de Pedro fortalecer a los hermanos le dio una misión debe fortalecer a sus hermanos quien dice que Jesucristo no lo puso por encima de los otros quien dice que Jesucristo no le dio la tarea de fortalecer la fe de los hermanos pero es que Pedro es un pecador ahí no dice yo he rogado por ti para que no peque no diga mentira eso no lo dice la Biblia dice yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo Pedro es pecador pero es infalible es otra cosa la Biblia no dice que Pedro es impecable la Biblia dice que Pedro es infalible yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo no venga abajo quieren ver que Jesucristo sí eligió a Pedro como jefe de la iglesia Juan 21 15 de otra manera le estoy mostrando varios capítulos varios versículos para que ustedes descubran que Jesucristo tiene preferencia por Pedro y le dio lo nombró roca le dio las llaves lo nombró pastor dijo he rogado por ti fortalece a los hermanos lo que ha quedado lo que ha quedado lo que ha quedado cuando cuando terminaron de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón vean la preferencia a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos aquí está como Jesús saca a Pedro del grupo me amas que estos los apóstoles dale contestó sí señor tú sabes que te quiero y pongan la lupa si ustedes logran poner la lupa aquí verán que Jesucristo nombró a Pedro pastor de toda la iglesia todas las ovejas de Jesucristo tendrán un único pastor que es Pedro por eso le dice tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia el distintivo para que ustedes puedan descubrir cuál es la iglesia de Cristo busquen a Pedro él es el pastor busquen a Pedro él es la roca busquen a Pedro él es la llave busquen a Pedro él tiene la llave tiene la autoridad lo que ha quedado busquen a Pedro él tiene que fortalecer a sus hermanos busquen a Pedro Pedro está en primer lugar a que le dice Jesús le dijo apacienta mis corderos aquí está claro saludo en castellano los corderos de Cristo tienen un único pastor Pedro siga le preguntó por segunda vez Simón hijo de Juan me amas Pedro volvió a contestar contestar sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida de mis ovejas ¿quién me asegura a mí? ¿quién se atreve a decir que Jesucristo no dejó las ovejas que somos nosotros en la mano de Pedro? que alguien me diga que es mentira que me lo compruebe con la Biblia las ovejas mías de ellos van a saber que son mías porque la va a guiar la va a cuidar la va a alimentar un pastor que se llama Pedro hermanos separados ustedes ovejas de Cristo ahora pregunto a usted lo guía lo cuida lo alimenta Pedro o hay otro pastor si hay otro pastor que no sea Pedro si usted es oveja pero de otro rebaño se acuerda de Juan 10 del 11 en adelante yo soy el buen pastor el buen pastor de la vida y yo tengo otras ovejas que no son de estos rebaños a eso también hay que traerlas entonces hermanos queridos los hermanos separados si son ovejas pero están con otro pastor que no es Pedro ustedes y yo católicos somos ovejas de Cristo como sabemos porque el pastor que guía nuestra iglesia es Pedro que Jesús dejó encargado de guiar las ovejas de él ahora bien quieren ver el respeto que la gente le tenía a Pedro cuando la iglesia cuando los apóstoles nombran por ejemplo lo van a buscar en la casa bueno lo buscan de una vez cuando los apóstoles nombran los evangelistas nombran a los apóstoles de Cristo siempre Pedro está en primer lugar San Marcos capítulo 3 versículo 13 San Marcos 3 13 Pedro yo quiero que ustedes observen que Pedro está en primer lugar Jesucristo lo puso en primer lugar en la iglesia San Marcos 3 13 3 13 cuando llamó a los que él quiso dame Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él así instituyó a los doce a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar pongan la lupa aquí viene la narración de San Marcos y es curioso que San Marcos pone a Pedro de primero dándoles poder para echar demonios ahí viene entonces estos son los doce estos son los doce estos son los doce pongan la lupa Simón a quien puso por nombre Pedro observen que en primer lugar dentro de la iglesia está Pedro y dice Simón a quien puso por nombre Pedro recuerda porque el nombre de primero porque le cambió el nombre cuando le cambió el nombre cuando le dijo tú eres Pedro sobre esta piedra mi iglesia eh a quien puso por nombre Pedro vamos a ver San Lucas San Lucas capítulo seis versículo trece en adelante ustedes verán que San Lucas también dice igual que San Marcos que Pedro en primer lugar dale al llegar el día llamó a sus discípulos dale Lucas 6 13 al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos vamos a ver los nombres a ver quién está en primer lugar a los que llamó apóstoles Simón al que dio el nombre de Pedro le voy a recordar que le cambió el nombre a quien le cambió el nombre de Pedro a quien nombró roca a quien nombró roca a quien nombró roca Pedro significa piedra a quien nombró piedra Hechos de los apóstoles 1 1, 14, hechos de los apóstoles 1, 14, cuando nombran a los apóstoles, a ver si Pedro está en primer lugar, hechos 1, 14, 1, 14, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, no, el 13, el 13, el 13, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban, allí estaban, Pedro, Pedro, siempre se nombra de primero, ¿por qué será? ¿por qué será? Tiene que haber algo, y San Lucas, San Lucas, perdón, San Mateo, que nos falta, San Mateo, curiosamente, San Mateo, viene a quitar toda duda y nos viene a explicar por qué, San Mateo capítulo 10, versículo 1, que San Mateo, recuerda que dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra de la iglesia, por eso San Mateo, va a nombrar también a Pedro, de primero, Mateo 10, versículo 1, va a nombrar a Pedro, de primero, pero ojo, cuando lo nombra de primero, no solamente lo nombra de primero, sino que dice que Pedro es, en la iglesia, el primero, escúchenlo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias, Estos son los nombres de los doce apóstoles, pongan la cámara lista para tomar la foto, dale, el primero, Pacata, repítelo, el primero, Pacata, otra foto, el primero, Pacata, ¿quién me dice a mí que la divina no confirma, no nos asegura que Pedro es el primero, que algún protestante, me diga que Pedro no es el primero dentro de la iglesia, repítelo, el primero, Simón llamado Pedro, ahí ese es el primero, quieran o no quieran los protestantes, pero la Biblia dice que es el primero, Pedro, y después los demás, todos los nombres de primero, observen a San Juan, como San Juan viene a mostrar que Pedro es el primero dentro de la iglesia, Ustedes verán en San Juan, capítulo 20, versículo 1, en adelante, cuando Jesucristo resucita, Pedro, San Juan también muestra que Pedro es el primero en la iglesia, van a escucharlo, Juan 20, 1, en adelante, cuando Jesucristo resucita, El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida, María Magdalena fue corriendo en busca de Simón Pedro, aquí viene, fue corriendo en busca de quién? ¿Por qué fue a buscar a Simón Pedro? Ustedes saquen sus conclusiones, pero escuchen, ¿qué pasa cuando va a buscar a Simón Pedro? Pero dale, y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto, Del sepulcro, del sepulcro, así, Pedro y el otro discípulo salieron, Pedro y el otro discípulo salieron, meaning, para el sepulcro, corrían los dos juntos, pongan atención, pongan la lupa por favor, a ver si Pedro está en primer lugar o no, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro, el otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó de primero, y llegó primero al sepulcro, Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pero no entró. Ahora vamos a ver quién fue el que entró. Pedro llegó detrás. Pedro llegó detrás. Entró en el sepulcro. Entró en el sepulcro. Y vio también los lienzos caídos. ¿Por qué no entró el otro discípulo? ¿Por qué tuvo que esperar que fuera Pedro? Pedro, ¿por qué? Porque él es el jefe de la iglesia. Llegó, miró, pero no entró. Llegó Pedro. Ahora sí. Llegó Pedro. Yo no sé si ustedes aquí también, a los cuervos de Zamoro. ¿Cómo le dicen aquí, Zamoro? Muitres. 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 Gallinazos. Bueno, gallinazos. Cuando llega, dicen que cuando muere un animal, llegan los gallinazos, pero no comen hasta que no llegue. El Zamoro Rey. El blanco. Hay uno blanco, grande. El jefe. El jefe. Cuando llegue, se comen los ojos, y no sé qué otra parte se comen. Y sale y se va. Y ahí sí, todos le caen y comen. Autoridad. Cuando la Biblia dice que llegó el otro y no entró, y esperó que le caiga a Pedro, porque Pedro tiene la... Y a ojo, ojo. A ver. A ver. A ver. Ustedes verán que la Biblia va a decir que Jesucristo, cuando resucitó, en primer lugar se le apareció a Pedro. Y después a los doce. ¿Por qué dice eso? Miren. Primera de Corintios, capítulo quince, versículo cinco. Primera de Corintios, capítulo quince, versículo cinco. Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo se le apareció en primer lugar a Pedro. Y después a los doce. ¿Por qué? Vamos a escuchar. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día también, según las Escrituras. Que se apareció a Pedro. Que se apareció a Pedro. A Pedro. Y luego a los doce. Y luego a los doce. ¿Ven la superioridad de Pedro sobre los doce? ¿Ven la importancia que le da la Biblia a Pedro? Que se le apareció primero a Pedro. Y luego a los doce. A pesar de que no hay un texto bíblico exacto donde diga que Jesucristo se le apareció primero a Pedro. No. No hay. No hay donde diga que Pedro fue el primero que le dio. Aquí dice que se le apareció, pero no dice en qué momento. No. Pero dice que se le apareció primero a Pedro y después a los doce. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Jesucristo resucitado confirma a la Iglesia la primacía de Pedro sobre los doce. San Lucas, capítulo 24, versículo 34. San Lucas, capítulo 24, versículo 34. Vamos a ver si dice lo mismo. Si lo dice, nosotros lo creemos. Estos les dijeron. Es verdad. Es verdad. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Y escuche, ponga la lupa. Y se ha aparecido a Simón. Y se ha aparecido a Simón. Siga. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino. Bueno, y después ellos contaron lo demás. Pero dice la Biblia que se le apareció primero a Simón. Ellos tienen claro que Jesucristo se le apareció primero a Simón. Simón, Pedro. Entonces, es el jefe de la Iglesia. ¿Cómo sabemos que Simón Pedro es el jefe de la Iglesia? Escúchelo. En Mateo, capítulo 1, versículo 15. Dice la Biblia que un día murió Judas. Y era necesario nombrar nuevos apóstoles de la Iglesia. Un nuevo apóstol. ¿Quién será el que se atreva a nombrar un nuevo apóstol que reemplace a Judas? No será Santiago. No será Juan. Será Pedro. ¿Por qué? Porque él es el pastor. Él es el jefe de la Iglesia. Escúchelo. Hechos 1, 15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Pedro, jefe de los discípulos, tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura. Pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo. Era uno de nuestro grupo. Y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Eso. Versículo 21. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Y ahí Pedro nombra, junto con los apóstoles, un nuevo apóstol. Un nuevo apóstol. Y para que ustedes vean que Pedro es el representante de la Iglesia. Es el jefe. Es el que va a dar la cara por la Iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 2, en el versículo 13, Pedro defiende a los apóstoles. Los defiende. Da la cara por ellos. Hechos 2, 13. La gente se burla porque viene el Espíritu Santo y cree que están borrachos. Y escuche como Pedro defiende a los apóstoles. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces, Pedro, con los once a su lado. Ahí, otra vez. Entonces, Pedro, con los once a su lado. Otra vez. Entonces, Pedro, con los once a su lado. ¿No se dan cuenta ustedes que Pedro es el jefe de la Iglesia? ¿Y que los otros lo apoyan? Pedro, con los once a su lado. ¿Cómo que los once? ¿Acaso Judas no había muerto ya? Sí, sería Pedro, con los diez. No, con los once. ¿Por qué los once? Porque ya habían agregado a Matías. Ya habían agregado uno más. ¿Quién lo agregó? Pedro. Ahora, Pedro, nombra uno más. Están los dos otra vez. Pedro. Otra vez. Entonces, Pedro, con los once a su lado. Con los once a su lado. Los once apoyan a Pedro. Apoyan a Pedro. Los otros apóstoles reconocen la autoridad de Pedro. Están a su lado. Pero Pedro es el que lanza el discurso. Escucha que Pedro lanza el discurso. Se puso de pie, alzó la voz, y se dirigió a ellos diciendo. Pedro diría el discurso, defiende la Iglesia en nombre de los apóstoles. Y en el versículo cuarenta y uno, cuando Pedro termina, ya la gente se convierte con el discurso de Pedro. Recuerde que en el versículo treinta y ocho dice. La gente dijo. ¿Qué tenemos que hacer? Pedro dijo. Conviertense. Que cada uno se haga bautizar. Y entonces, en el versículo cuarenta y uno. Presta atención. Los que acogieron la palabra de Pedro. Los que acogieron la palabra de quién? De Pedro. De Pedro, el jefe de la Iglesia. Se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unas tres mil personas. Aquí, capten esto. Otra vez. Aquel día. Y aquel día se unieron a ellos unas tres mil personas. ¿Ve cómo la Iglesia comienza a crecer? Está Pedro con los doce. Con los once. Pedro lanza el discurso. Se convierte. Se hace bautizar. Y luego se integra a la Iglesia tres mil personas. Personas. ¿A cuál Iglesia? A la de Cristo. ¿Cómo sabemos que es la de Cristo? Porque está Pedro en primer lugar. Apoyado con los once. La Iglesia de Cristo. Y ojo. Si aquellos se integraron a esa Iglesia. Ustedes y yo también tenemos que estar dentro de esa Iglesia. Y si no sirve la Iglesia. Para nada. ¿Para qué se integra esa gente? Para que los tres mil se integran. ¿Para qué? Otra vez el 41. Los que acogieron la Palabra de Pedro se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unas tres mil personas. Se unieron a ellos unas tres mil personas. Así comienza a crecer la Iglesia. Versículo 47. Ahí en esa Iglesia donde está Pedro. Con los doce. Pero en la cabeza. Escucha el versículo 47. Se unieron tres mil. Pero luego dice el versículo 47. Alababan a Dios. Y se ganaba la simpatía de todo el pueblo. Se ganaba la simpatía de todo el pueblo. Y pongan la lupa. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. El Señor otra vez. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Es necesario estar en la comunidad en la Iglesia de Cristo. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para la salvación. Repítalo. Y el Señor. Y el Señor. Y el Señor. Y el Señor. Agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. A Dios se le da la gloria en la Iglesia. Si yo me integro a la Iglesia. ¿Qué voy a alcanzar? La salvación. La salvación. Entonces la Iglesia sirve para la salvación. Lo dice Hechos 1, 47. El Señor. Iba agregando a la comunidad, a la Iglesia. A los que se iban salvando. Se iban salvando. Se iban salvando. Al entrar a formar parte del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Entonces usted puede buscar la salvación. Porque esa Iglesia tiene a Pedro. Y Pedro tiene la llave del reino. El reino del cielo. Cuando yo entré a esa Iglesia. Yo puedo entrar al cielo porque en esa Iglesia está Pedro que tiene la llave con los apóstoles. ¿Cómo un protestante se atreve a decir que la Iglesia no salva a nadie? Que eso no es importante. Y que Pedro no es el que está a la cabeza. Claro que sí, Pedro es el que está a la cabeza. De la Iglesia de Jesucristo. Ahí está Pedro a la cabeza. Hermanos, si observan entonces, verán que esa Iglesia de Jesucristo en la que Pedro está como cabeza, los pastores de la Iglesia no se nombran por su cuenta. No es que apareció Pánfilo, agarró la Biblia y dijo, ahora yo me nombro pastor en lugar de Judas. Fue Pedro quien tomó la iniciativa y nombró un nuevo apóstol. ¿Qué está diciendo la Biblia teológicamente? Que en la Iglesia de Cristo ninguno se nombra apóstol por su cuenta. Que los apóstoles de Cristo los nombran los otros apóstoles. Y verán ustedes que está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, que es a través de las manos de los apóstoles, que se llama imposición de manos, cómo se nombran los pastores dentro de la Iglesia. Y se da ese poder que Dios le dio a los apóstoles. Hechos 8, versículo 18. ¿Cómo sabemos que la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica? Porque esa es la Iglesia que trae lo que se llama la sucesión apostólica. A través de la imposición de las manos. ¿Han visto la ordenación sacerdotal de un presbítero? Se le imponen las manos. Escúchelo. 8, versículo 18. Al ver, Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles... Subraya la palabra de los apóstoles, otra vez. Al ver, Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles... No la imposición de las manos de cualquier persona, tiene que ser apóstol. Se llama sucesión apostólica. Otra vez. Al ver, Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles... A ver, Siga. Se transmitía el Espíritu. Ajá. Les ofreció dinero. ¿Para qué? Vamos a ver, para qué les ofreció dinero. Diciendo, denme a mí también ese poder. A través de la imposición de las manos, se da el poder que Cristo le dio a los apóstoles. Siga. De modo que a quien yo le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Él sabe que hay un poder que Dios le dejó a los apóstoles y que se transmite a través de la imposición de las manos. Ahora, verán que Pablo, cuando se convierte, se convierte en la Iglesia de Jesucristo. Que el protestante dice, cualquier Iglesia es lo mismo. No. Pablo pertenece a una Iglesia. Ella era creyente. Era judío. Creyó en Dios. Tenía la Sagrada Escritura hasta entonces conocida. Era maestro de la ley, conocía la Sagrada Escritura. Pero Pablo se convierte. ¿Cómo sabemos que se convierte? ¿Qué dejó Pablo? ¿El licor? ¿La droga? ¿La prostitución? No. ¿De qué se convirtió Pablo? Estaba en una Iglesia que no era la de Cristo. Se mete a la Iglesia de Cristo. ¿Se convirtió? No cualquier Iglesia salva. Sí, cualquier Iglesia salva. El Señor iba agregando a la Iglesia lo que quería salvar. ¿Por qué entonces Pablo tuvo que convertirse? Dejó a aquella Iglesia y se metió a esta. Si cualquier Iglesia salva, pues Pablo podía seguir en esa. No había ningún problema. Pero entonces, Pablo cuando se convierte, se convierte a la Iglesia de Cristo. ¿Cómo sabemos que es la Iglesia Católica a la que Pablo se convierte? Porque es donde está Pedro en primer lugar. Segundo. Donde la imposición de manos se utiliza para nombrar nuevos apóstoles. Y a Pablo le imponen las manos para nombrar los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, en adelante. San Pablo se convierte a la Iglesia de Jesucristo. Donde se imponen las manos para nombrar los apóstoles. Hechos 13, versículo 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Pongan la lupa para que vean cómo se nombra un nuevo apóstol. Ayunaron e hicieron oraciones. Aquí viene la imposición de manos, la sucesión apostólica. Escuchen. Les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Y los enviaron. Y los enviaron. Los apóstoles enviaron. Los enviaron. Pero con la imposición de manos. Pablo creyó en Dios. Conocí a las Escrituras. Y él agarró las Escrituras y dijo, puesto que conozco las Escrituras, me voy. No me impongan las manos, que yo ya soy pastor evangélico. Se sometió a que le impusieran las manos. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo que nadie puede nombrarse pastor. Yo le digo, los hermanos separados se nombran ellos mismos pastor. Yo tuve que ir a una comunidad en Venezuela que se llama El Cantón. Y aquí le dicen Cantón al Estado, ¿no? Allá en el Cantón es el nombre de un pueblo. Y fui al Cantón. No es un Estado, no es un Cantón como aquí usted dice. No, es un pueblo. Que se llama El Cantón. Y estaba organizando casa por casa y llegué a la casa de una señora, a una bodega, a tomarme una Coca-Cola. Cuando me estaba tomando, me dice la señora, porque yo andaba con su tana. Me dice la señora, lástima que usted no se atreve a hablar con mi marido. Y yo dije, ¿y quién es su marido? ¿Es muy malo? ¿No se puede hablar con él? No, mi marido es el pastor. Y le dije, ¿por qué no puedo hablar con él? Llámelo a ver si no puedo hablar con él. Y me llamó. Salió el hombre con la Biblia. Llegó a predicarme. Me puse a predicarme. Y yo me puse a escucharlo. Después que me predicó, comencé a aclararle las cosas. Me puse a decirle las cosas. Y Dios tocó la mente y el corazón de ese hombre. De una manera. Y el hombre me dice, Mire, señor cura, yo le voy a decir la verdad. Yo era un hombre que trabajaba de seis de la mañana, a las seis de la tarde. Limpiando montes en los potreros. Limpiando. Tirando hacha. Cortando árboles. Limpiando pasto. Y el sol. Y el hambre. Y la sed. Hasta que un día, con el compañero, estaba trabajando y le dije, ya. No voy a trabajar más. Me voy a ganar el dinero de otra manera. Yo hoy me voy a hacer pastor. Voy a fundar una iglesia. Pero eso. Usted me tiene que ayudar. Yo voy a decir que tuve una visión. Y que el Espíritu de Dios me dijo que fundara una iglesia. Y usted va a decir que eso es verdad. Y así se fue. Y tranquilo que vamos a partir para los dos. Se fueron y comenzaron la noticia. Que el hombre había tenido una visión. Que el Espíritu Santo le había dicho. Petronilo fundó una iglesia. Y fundó su iglesia. Y encontró varios, varias ovejas que tenían lana. Y comenzó a peluquearlas. A peluquearlas. Quitándole la lana con el diezmo. Y de ahí, pare de sufrir. Dejó el campo. No tenía que trabajar. Decía, mire. Tengo siete hijos. Le estoy dando estudios. No me mato la vida. No me mato tanto trabajando. Cobro el diezmo. Y de Estados Unidos me dan también un apoyo en dólares. Para que yo siga trabajando. Tranquilo. Tengo mis orejas. Tengo una quinta. Tengo carro. Tengo guitarra. Tengo sonido. Yo veo, señor cura, que usted anda sin carro. Sin sonido. Sin guitarra. Ahí tiene el carro mío. Ahí tiene la guitarra. Ahí tiene el sonido. Perdón. Déjeme tranquilo. Yo no voy otra vez a irme al campo a trabajar. Yo sé que yo estoy equivocado. Yo sé que la iglesia católica tiene la verdad. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Irme a trabajar de nuevo al campo. No. Y yo a ese pueblo lo evangelicé con el carro del pastor. Con el sonido y la guitarra del pastor. Pero él no quiso. Y digo, no. Pero es que, hermanos. Es que, observe. Es que el diablo le hace ver las cosas fáciles. A ver. Aquí. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Ah. Pero, bueno. Póngale. Para redondiarlo en 500. Para no perderlo. Para redondiarlo en 500. Para ponerlo en 400. Vamos a redondiarlo en 400. Vamos a redondiarlo en 400. Vamos a redondiarlo en 400. Ajá. A ver. Miren la cuenta que sacan los pastores evangélicos. 400. ¿Mensual, verdad? 400 mensual. Ahora bien. Si usted se nombra pastor. Y usted tiene. 10 ovejas. 10 ovejas. Que le paguen. La décima parte. La décima parte de 400. ¿Cuál es? 40. 40. Y usted tiene. No más. 10 ovejas. Con eso comienza. Con 10 ovejas. Que le paguen. Este. 40. Mensual. ¿Cuánto se va a ganar usted mensual? Ya tiene sueldo mínimo. Con 10 ovejas. No más. Ya tiene sueldo. Ya no tiene que trabajar como los demás. Ya viene usted. No del sudor de su frente. Sino del sudor del del frente. Ya viene del sudor del del frente. Póngale usted hermano. Que usted tenga. Que usted tenga bastante labia. Que usted tenga que sea capaz de mentir bastante. Y con facilidad. Y usted agarre. No 20. No 10. 20 ovejas. 20 ovejas. 20 ovejas. ¿Cuánto sería el sueldo mensual? Sí. Ochocientos. Ya le gana usted a cualquiera que trabaje sacrificándose por ahí. Si usted llega a subir a 100 ovejas. Cuatro mil dólares mensual. Hasta a mí me dan ganas de ser pastor. Sí hermano. Vale la pena. Y además. Si una de las ovejas llega a vender el carro. Tiene que dar la décima parte. Si llega a vender la casa. Tiene que dar la décima parte. Pero recuerda que no solamente existe el diezmo. Existe también la ofrenda. Que es la parte del diezmo. ¿Eh? Otro negocio. Las primicias. Que es la parte del diezmo. Y todos tienen que pagar la primicia. Las ofrendas. Y cuando venda una vaquita. Tiene que dar el diezmo. Cuando venda el carro. Tiene que dar el diezmo. Cuando venda. Ay hermano. Por favor. El pastor. Si usted saca cuenta. Matemáticamente. Vale la pena ser pastor. Claro que sí. Pare de sufrir. No viva del sudor de su frente. Viva del sudor del del frente. El diablo. El diablo. Así. Hace ver. A los pastores. Por eso. Los pastores. Cuidan mucho. Sus ovejas. A ver. Mañana. Ustedes van a ver. Si los pastores. Van a traer las ovejas. Hablar conmigo. Que traigan las ovejas. Los pastores. Hablar conmigo. No. Porque si traen las ovejas. Van a perder el diezmo. El negocio. Es un negocio. Hermanos. Es un negocio. Y pierden. Ustedes vean los debates. Verán que los pastores. Nunca llevan. Las ovejas. Y cuando han llevado las ovejas. Que cuando yo estaba comenzando. No me conocían los pastores todavía. Y me invitaban. Al culto. Yo llegaba a la iglesia. La iglesia full. De puros evangélicos. Y comenzamos el debate. Y le quitaban. Todas las ovejas. Se quedaban solitos. Perdían el diezmo. Se enfurecían. Por eso. Ustedes verán que ellos. Lo que cuidan es. Las ovejas. Que no. Nadie se las toque. Porque ellos tienen que asegurar. Cada mes. El diezmo seguro. El diezmo seguro. Pero la ofrenda. Que entre semana también. Y algunos cobran el diezmo semanalmente. Entonces hermanos queridos. No vale la pena. Claro que sí vale la pena. Pero ojo. Ante Dios no vale la pena. Porque está condenando su alma. A causa del dinero. Es una grosería. Es un robo. Es una estafa. Y por eso. Polulan los pastores evangélicos. Por eso. Polulan la secta. Por eso. Polulan la iglesia. Una iglesia aquí. Otra iglesia allá. Porque cada uno. Se conforma. Con veinte ovejitas que tenga. Ya está listo. Le gano a cualquier otra que tenga. El sueldo mínimo. Le gano. Le duplico. Con veinte. Y ya. Otro funde. Cada uno va fundando su iglesia. Las iglesias que se fundan. No es por amor a Dios. Es por amor al dinero. Ya les ayudé a calcular. Para que se den cuenta. Entonces hermanos queridos. Pablo. Le imponen las manos. Lo nombran pastor. De la iglesia. No se nombra él. Y Pablo. Ya después que recibe la imposición de manos. San Pablo. Están listando de ti. Peładicapéroocyld ipide. Continua. No deducido. No se nombra los genígenes. Ya todo estatal. Las Tres. No dependiendo de tu Deutsche Moe. Que el Fram�리. No. No dica no dica. La equipe. Con el Espíritu. Los dos. Los dos. Todos. Y bueno. Entreudo. No. Por eso, te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Ya, Pablo, al recibir la imposición de manos, él puede poner las manos a otros. Se llama sucesión apostólica. ¿A Timoteo quién le impuso la mano? Pablo. Ahora, escuche, Pablo le dice a Timoteo que no le imponga la mano a nadie a la ligera. Primero de Timoteo 522. Porque ya, Timoteo, puede imponerle las manos a otra persona. Y Pablo le dice, cuidado, no imponga la mano a nadie a la ligera. No impongas a nadie las manos a la ligera. Pues te harías cómplice de los pecados de otros. Entonces, la iglesia de Jesucristo se reconoce en el mundo. Primero, porque tenía a Pedro en primer lugar dentro de la iglesia. Segundo, tiene la asociación apostólica a través de la imposición de las manos. Mano, sus pastores no se autonombran. Los nombran los pastores de la iglesia. Y tiene que estar Pedro en primer lugar allí. Y por último, dato que le voy a dar. La iglesia de Jesucristo tiene a María, la Virgen, como un ser especial dentro de la iglesia. Lo dice el hecho de los apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Cuando ustedes ven que la iglesia está reunida esperando la venida del Espíritu Santo. Hechos 1, 14. Y allí vamos a ver un ser importante que está dentro de la iglesia. Dice que no la podemos esquivar. Escúchelo. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Paren la oreja, presten atención. En compañía de algunas mujeres. Observen que todas las mujeres las metieron en un solo saco. En compañía de algunas mujeres. Esas mujeres no son importantes. No se nombran por su nombre, valga la redundancia. No. Algunas mujeres. Pero pongan la lupa que de ese saco de las mujeres hay una que la van a sacar y la ponen aparte. Y es importante porque la nombran con su propio nombre. Escuche. De María, la madre de Jesús. Ahí está. Entonces, a María la sacan del saco de las mujeres. Dice que en compañía de algunas mujeres, ¿por qué no dejó a María ahí? Si María no era importante, tenía que estar en el saco de las mujeres. En compañía de algunas mujeres. María es mujer. Ahí está metida. Pero no. A ella la sacan. En compañía de algunas mujeres. De María, la madre del Señor. Esto quiere decir que la iglesia de Jesucristo se reconoce también porque está dentro de ella. María, la madre del Señor. Vamos a hacer una pregunta para terminar. Si alguno quiere preguntar sobre el tema de la iglesia, pues pregunte alguna duda, alguna pregúntica, o sobre otra cosita que quiera preguntar, aproveche la oportunidad. Vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. El que quiera preguntar, recuerden, no hay preguntas tontas. En mi tierra se dice, puede ser que hayan tontos que no pregunten. A ver, uno que quiera preguntar, aquí está el micrófono, y yo trataré de responderle. Vamos a ver entonces, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? Ahí va, ahí tiene la primera pregunta. Hermanito, quiero que me explique sobre las imágenes. Sobre las imágenes. ¿Qué quiere saber sobre las imágenes? O sea, que los hermanos retirados dicen, ¿por qué tenemos las imágenes de nuestra iglesia? ¿Por qué tenemos las imágenes dentro de la iglesia? Muy bien, voy a responderle. Dentro de la iglesia tenemos imágenes, porque ellas nos recuerdan a aquellas personas que sirvieron a Dios. Y la Biblia dice que se puede recordar a esas personas. Búsquelo. Hebreo capítulo 11. Del versículo, vamos a recordar del versículo 4 en adelante. Hebreo capítulo 11, 4 en adelante, dice que se puede recordar a aquellas personas que vivieron según la voluntad de Dios. Y por eso nosotros tenemos los santos dentro de la iglesia. Porque el pueblo de Israel recordaba a aquellas personas. Y tenemos las imágenes para recordar. Capítulo 11, versículo 4 en adelante. Por la fe, Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano, Caín. Está recordando a Abel. Y lo está poniendo como ejemplo para nosotros. Siga el versículo 5. Por su fe, también Enoch fue trasladado al cielo. Y el otro, Enoch, siga el versículo 7. Por la fe, Noé, Noé, Noé. Versículo 8. Por la fe, Abraham. Abraham. Y si quieres, para no leerlo todo, versículo 32. ¿Qué más diré? ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar, para hablar de Gedeón, Gedeón, Barat, Barat, Sansón, Jester, David, David, lo mismo que de Samuel. Vale, de contar. Eh, aquí está mostrando, está mostrando que efectivamente esas personas nos pueden ayudar a nosotros a recordar que sí podemos llegar a hacer las cosas como Dios manda. Lea el versículo 12, capítulo 12, uno, para que vea cómo termina diciendo allí. 12, uno. Innumerables son estos testigos. Innumerables son esos santos. Esos testigos. Innumerables. Que nos envuelven como una nube. Que son un ejemplo. No se envuelven como una nube. Repongamos, pues. Entonces, observe, como la Biblia dice que son innumerables esas personas. ¿Por qué tenemos otras imágenes? Para recordar a esos innumerables seres que sirvieron al Señor. ¿Cuál es la mentira de los protestantes? Que dice, ustedes tienen las imágenes porque ustedes creen que esas imágenes son Dios. Eso no es verdad. Nosotros no creemos que eso sea Dios. Tenemos una imagen para recordar a los santos, más nada. Otra pregunta. Ayer le voy a hacer una pregunta. Ah. Ven, acérquese, acérquese. La siguiente pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Por qué la Iglesia Católica no pone en un cuadro de uno de los mejores sacerdotes del mundo? Que le mataron en la República de San Salvador y que se llama Adolfo Romero. Tenga la bondad de contestarlo. Porque ese ha sido un ejemplo para todo el mundo y para la Iglesia Católica. ¿Por qué no hay un cuadro de una Iglesia Católica de ese sacerdote que usted no lo haya visto? Es una cosa. Pero sí, ya existe. Sí, ya existe. Ya la Iglesia lo ha reconocido y lo ha dicho al mundo que es un ejemplo para nosotros. Claro que sí. Sí, sí existe. Él y mucho más. A ver. La Iglesia Católica de San Salvador Religión es una unión. La religión viene del latín religare. Que significa que es la unión de Dios con el hombre. Como dice cuando Jesús vino al mundo, le llamaban el Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué religión? La unión de Dios con nosotros. A eso se le llama religión. Cuando se une el hombre con el ser divino, con el ser supremo, que es Dios. Dígame si eso no es lo que salva. ¿Qué nos salva a nosotros? Unirnos con Dios. ¿Qué religión? Unirnos con Dios. ¿No salva a la religión? Claro que sí. Pero ellos dicen que no salva. Ellos dicen que no, porque se llama ignorancia. Por no saber qué significa religión. Gracias, Padre. La religión sí salva. Sí salva. Porque la religión es la unión de Dios con el hombre. Los hermanos separados, tienen un problema de quitarle los hermanos separados, que no tienen los libros que tenemos en la Biblia nosotros. A la Biblia, siete libros que tenemos en la Iglesia Católica, no pueden aceptar los libros que la Iglesia Católica admite. Y la Iglesia Católica admite cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento y ellos admiten treinta y nueve. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Antes de venir a Jesucristo, existía lo que se llamaba el canon de Alejandría. Es decir, los judíos antes de venir a Cristo, ya hicieron una Biblia, llamémoslo así, se llama canon de Alejandría. Una Biblia con cuarenta y seis libros. Listo. Viene Jesucristo, vienen los apóstoles, no hay sino una sola Biblia, un solo canon, el de Alejandría. Después, los judíos se dividieron. Los que creyeron en Cristo, judíos cristianos. Y los judíos que no creyeron en Cristo, judíos no cristianos. Los judíos cristianos siguen con el canon de Alejandría que venía antes de Cristo. Cristo lo utiliza, los apóstoles lo utilizan. Los judíos que no aceptaron a Cristo, dicen, nosotros no vamos a aceptar el canon de Alejandría. ¿Por qué no lo aceptan? Y hacen otro canon, que es el canon de Palestina en el año noventa, después que Cristo muere. Unos años después, en el año noventa, forman el canon de Palestina. Y le quitan siete libros. ¿Por qué le quitan siete libros? Porque en esos siete libros, se comprueba que Jesucristo es el Mesías. ¿Y qué es lo que quieren los judíos? Que Jesucristo no sea el Mesías. Ellos no creen, ellos todavía siguen esperando el Mesías. Entonces, ¿por qué se convirtieron los judíos cristianos? Porque analizando las Sagradas Escrituras, el canon de Alejandría, se dieron cuenta que Jesús era el Mesías. Ellos, como no aceptan a Cristo, dicen, esos libros no nos sirven, porque esos libros, presentan a Jesús como el Mesías. Y le quitan a esos libros, por ejemplo, uno de los libros que quitan en el Libro de Sabiduría, y el Libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, vamos a escucharlo desde el 12, a ver cómo dice el Libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 1, a ver cómo dice el 1, y ustedes verán por qué los judíos, porque en realidad, los que primero no aceptaron el canon de Alejandría, dos, 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 uno, del uno, del uno, del otro, del uno. Partiendo de falsos razonamientos, sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones, tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos, nacimos por pura casualidad, y cuando lleguemos al final, será como si no hubiésemos existido. Nuestro sopro es vital. Lea el versículo 12. Hagamos la guerra. Vamos al 12, de una vez. Porque violamos la ley. Otra vez. Vamos a ver por qué los judíos quitan este Libro de la Sabiduría, lo quitan del canon. Otra vez. Hagamos la guerra al que nos reprende. Porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Siga. Pretende conocer a Dios y se proclama Hijo del Señor. ¿De quién está hablando, Sabiduría? De Jesucristo. Siga. No hace más que contradecir nuestras ideas. Y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos. Y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos. al final y se van a la gloria de tener a Dios por Padre. Se da cuenta que eso estaba escrito antes de venir Cristo. Y usted se da cuenta que eso se cumplió. Siga. Veamos, pues, si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Por eso le decían en la cruz, si eres el hijo de Dios, baja de ahí y creeremos en ti. Siga. Ciencias. No. 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 Si es que no le la verdad. No. 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 No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Entonces, ahí estaba dibujado lo que era el Mesías antes de venir. Cuando viene Cristo, todo se cumple. Si los judíos no quitan el libro de la sabiduría, los judíos se siguen convirtiendo. Porque van a ver que ya estaba profetizado todo lo que habían hecho con Jesús. Y cuando viene con Jesús, se cumple. Entonces los judíos, por eso se convertían. ¿Qué dijeron? Vamos a quitar ese libro. Y todo lo que les estorbaba a su doctrina, lo quitan. Para ellos no reconocer a Jesús como Mesías. Luego, eso en el año 90 después de Cristo. Después, todos los cristianos. Llámese el nombre que usted quiera. Tienen una sola Biblia. Con 46 libros del Antiguo, y 27 libros del Nuevo Testamento. Nació la Biblia con eso. Con 73 libros. En el año 382. La hizo el Papa Santamazo I. Vino Martín Lutero. Cuando Martín Lutero era el primer protestante, él no le quita 7 libros a la Biblia. Esos 7 libros, lo pone después del Apocalipsis. Pero no lo quita, lo pone como apéndice. Nace Simón Bolívar. ¿En qué fecha nace Simón Bolívar? Yo no estaba con eso, ¿verdad? ¿Ah? 1800, no sé qué. ¿Ah? Bueno, póngale usted la fecha que usted quiera. Este, a ver. Nace Simón Bolívar. Y todos los protestantes de aquel tiempo, tenían 73 libros. En el año 1500, 1825, cuando la Sociedad Bíblica Unida, los evangélicos que mandaban, y que comenzaron a reproducir Biblias, le quitaron los 7 libros que Martín Lutero había colocado después del Apocalipsis. Y se quedaron con el canon de Palestina y no el de Alejandría. La Iglesia Católica dijo, no, el canon de Alejandría es el que debemos utilizar porque eso lo utilizó Cristo y los apóstoles. Y eso nos da la certeza de que es palabra del Señor y que es inspirado por Dios. Si no es inspirado por Dios, no lo utiliza Cristo. No lo utilizan los apóstoles. Cuando San Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para vivir, para corregir, está hablando del canon de Alejandría. ¿Cómo sabemos que el canon de Alejandría y no de Palestina? Porque el de Palestina todavía no existía. Fue fundado en el 90. Entonces, es un gran error, es ignorancia y desconocimiento. Otra pregunta, ¿no? Aquí está el micrófono, vengan, lo que quieran, acérquense al micrófono, hagan la cola aquí. Yo más que preguntan, lo que quiero es llevar una respuesta. Hay hermanos, bueno, que se han separado de la Iglesia Católica y dicen que la Iglesia es la ramera. Quiero saber por qué dicen eso y llevar yo esa respuesta. Gracias. Sí, dicen que la Iglesia es la ramera, la gran prostituta. Si usted me dice por qué lo dicen, yo le respondo. Lo dicen porque cuando usted quiere ofender a alguna persona, usted le dice que su madre es una prostituta y así usted ofende a la persona. Como la Iglesia es nuestra madre, ellos dicen que la Iglesia es la gran prostituta para ofenderlo, solamente para ofenderlo. ¿Hay alguna cita donde diga que la Iglesia de Jesucristo es la gran ramera? No. Hay una cita donde dice que la gran ciudad, que es Roma, la gran ciudad, es la gran ramera, la gran prostituta, sí. porque antes de venir a Cristo, yo le digo que en el Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, que dice que es la gran ciudad, después de que viene a Cristo, antes de que exista el Vaticano en Roma, porque dice que el Vaticano está en Roma, sí, el Vaticano está en Roma, pero recuerden, si quiere, si quiere, lea, a ver, para que usted se den cuenta que es una mentira. Apocalipsis 17, 18, el dato, quien es la gran prostituta, para que usted se den cuenta de quien es. El protestante puede decir lo que quiera, pero usted va a tener un dato que le voy a dar. Esa mujer que has visto, esa mujer que has visto, la gran prostituta, es la gran ciudad. Es la gran ciudad. ¿Qué le para usted, qué significa gran ciudad? Pequeña o grande. Grande. Ajá. Y los protestantes dicen que es la iglesia católica, porque el Vaticano, porque el Vaticano que está en Roma, pregunto, el Vaticano es la gran ciudad, ¿cuál es el estado más pequeño del mundo? El Vaticano. Y la Biblia dice que la gran prostituta no es la más pequeña del mundo, la ciudad más pequeña del mundo. El estado más pequeño del mundo dice es la gran ciudad. Y el Vaticano es la más pequeña del mundo. ¿Cómo dice que es la iglesia católica? ¿Qué es el Vaticano? La gran ciudad era Roma. Y dice, no es, no dice, es la iglesia católica, la gran romera es la iglesia católica. O la gran romera es una iglesia. No dice, es la gran ciudad, Roma. Y todavía no existe el Vaticano. Cuando Pablo escribe eso, cuando Pablo escribe eso, cuando Pablo escribe eso, cuando Pablo escribe el Apocalipsis, no existía el Vaticano. Ni siquiera existía como tal la sede de la iglesia en Roma. Entonces, dice, es que la iglesia católica, se llama ignorancia, es de conocimiento, no sabe quién era Roma, la gran prostituta, porque era la gran prostituta, porque era la gran ciudad, que todos los caminos conducían a Roma, todos los países conocidos entonces, iban a Roma. y como viajaban tanto tiempo en barco, o en lo que fuera, cuando llegaban los hombres a Roma, llevaban meses, y no habían estado con su esposa. Entonces, las prostitutas le daban la bienvenida, y se desahogaban con ella, por eso decía, la gran prostituta, porque estaba rodeada de puras prostitutas alrededor, para que los hombres que venían de lejos, que habían dejado su esposa meses, querían tener sexo, no tenían con quién, encontraban las prostitutas ahí en Roma, es una manera de decir, la gran prostituta, y segundo, la gran prostituta, porque era donde estaba, el paganismo, donde existían muchos dioses, y era la gran prostituta, porque se entregaban a esos dioses, pero en ninguna parte dice, que es la iglesia de Jesucristo, la gran prostituta, y más todavía, si usted observa, el capítulo 17, habla de la gran prostituta, y el capítulo 19, habla de las bodas del cordero, y habla de la gran prostituta, y el capítulo 19, comienza hablando de la gran prostituta, y después habla de la esposa del cordero, y si usted quiere saber, quién es la esposa del cordero, basta con que usted lea, Efesios capítulo 5, versículo 23, la iglesia, es la esposa de Jesucristo, bien, otra preguntita, ¿no? al micrófono, acérquense al micrófono, vengan, vengan al micrófono, buenas noches, primeramente agradecer a Dios, por esta oportunidad, Padre Luis Toro, un honor conocerlo, le damos la bienvenida, aquí a Ecuador, este, queridos hermanos, muy buenas noches, ya que estamos topando el tema, sobre, la verdadera iglesia, los hermanos separados, dicen, que ellos son la iglesia, sí, que ellos son la iglesia, e inclusive hay una canción, que, que se escucha y se dice, la iglesia soy yo, entonces, esa es mi pregunta, de dónde ellos, toman el argumento, no, ese argumento no existe, en la Biblia no existe, esa palabra de Satanás, no existe, en la Biblia, existe, que yo no soy la iglesia, y está en primera de Corintio, capítulo 12, versículo 14, en primera de Corintio, capítulo 12, versículo 14, no viene a decir, que eso es mentira, yo no soy la iglesia, yo soy parte, de la iglesia, en primera de Corintio, 12, 12, 14, en el 12, 12, dice que hemos sido bautizados, para formar parte, del cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo, es la iglesia, pero en el versículo 14, dice, un solo miembro, no basta, para formar un cuerpo, sino que hacen falta, muchos, hacen falta, muchos miembros, para formar, un cuerpo, la iglesia, es el cuerpo, ya lo miramos, de Cristo, y un solo miembro, no basta, nosotros somos parte, del cuerpo, de Cristo, que es la iglesia, y lo dice también, Efesios capítulo 5, versículo 29, en adelante, la iglesia, el cuerpo de Cristo, yo no soy la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, escuche, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta, y lo cuida, y eso es justamente, lo que Cristo, hace por la iglesia, y ese es el cuerpo de Cristo, pues nosotros, escuche, somos miembros, de su cuerpo, ahí está, yo no soy la iglesia, yo soy miembro, de la iglesia, cuando un protestante, dice, yo soy la iglesia, dice, palabras de Satanás, por eso un católico, nunca puede cantar, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, eso es protestante, el católico canta, yo soy iglesia, quítala, tú eres iglesia, quítala, el protestante dice, yo soy la, tú eres la, el católico le quita la, protestante, yo soy la iglesia, católico, yo soy iglesia, tú eres la iglesia, católico, yo, tú eres iglesia, hay católicos que cantan, como los protestantes, pero hay que corregir eso, otra pregunta, ¿no? ¿no? Buenas noches, padre, mi pregunta es, de los hermanos, testigos de Jehová, que ellos dicen que uno no puede transmitirse sangre de otra persona, el hecho de que uno esté ya muriendo, ellos dicen que hay otra forma de recobrar sangre, pero si la necesita de urgencia, ellos dicen que la sangre es espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dona sangre a otra persona, dicen ellos que le está quitando parte de su espíritu, esa es mi pregunta. La Biblia no dice que está prohibido las transfusiones de sangre, eso no lo prohíbe la Biblia, eso lo dicen ellos, pero la Biblia no lo prohíbe. Y simplemente analice esto, para ver si es verdad o mentira lo que ellos dicen. Cuando un niño nace, nace unido a su mamá por el cordón umbilical, ¿y qué se transmite por el cordón umbilical? Sangre. Sangre, una transfusión de sangre. Si eso fuera verdad, entonces los pecados de la mamá se le metieron al niño. Si eso fuera verdad, entonces el espíritu de la mamá se le metieron al niño. Ahí está la mentira más grande. Un niño tiene la transfusión de sangre por el cordón umbilical, de su madre. Y eso no es malo. Eso viene desde, desde, ¿cómo se llama eso? De, de, de fábrica. También es así. No hay ningún problema. Ese es el mejor ejemplo de que es un normal. Vamos a la última pregunta, pues. A ver, voy a ver el micrófono a ella. Sí, dice que si lo veo. Vamos a, le pregunto a ella, le pregunto a él, y terminamos por ahí. Vale. Dice que los dos se apuestan, le han imponiendo a las manos. ¿Qué papel entonces son los 72 apóstoles que también tenían que imponer las manos? No le entiendo. Hábleme más duro y más claro. A ver, verá. Dice que, eran 12 apóstoles que iban poniendo las manos, 12 apóstoles, ¿verdad? Y, y después, iban en el de 72, 70 apóstoles que... Ahí no le entiendo. No le entiendo lo que me dice. El 72 que envió Jesús. ¿El 72 que envió Jesús? ¿El 72 que envió Jesús? ¿El 72 que envió Jesús? ¿Por qué mandó más? No le entiendo. ¿Por qué mandó más? ¿Por qué mandó más? Sí. Porque los apóstoles son los 12, y lo demás son los discípulos. Son los que, otro, otro grupo, pero el grupo que él escondió son 12, que son los 12 apóstoles como tal. Y luego viene otro grupo, que son los 72. ¿Por qué? Para decir, que después de los apóstoles, el Señor sigue mandando a otras personas que van a continuar la obra, que somos nosotros. Esos 72 representan a cada uno de nosotros que vendremos después. Pero ellos ponen manos, o sea, se puede poner, ponen manos también los 72. Si son, cuando ellos van a orar, ellos van a orar, si van a imponer las manos. Pero si son, también Jesús lo mandó, también tienen la potestad de hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Los 12 son apóstoles donde Cristo fundó la iglesia. Los otros también son enviados, también son apóstoles, pero en un segundo grupo, pero enviados por Cristo. Ponga el micrófono. Me causó mucha aminación cuando usted dijo, tengan cuidado en imponer las manos. O sea, que hay que tener cuidado en imponer las manos. Sí, porque a la persona que usted le ponga la mano, no lo nombra apóstol. Y si esa persona es una persona mala, va a dar mal ejemplo. Y va a, en vez de ayudar, va a destruir. Ah, ya. Ajá. La última pregunta, pues. Bueno, este, tenía una pregunta y una curiosidad. ¿Cómo? Tenía una pregunta y una curiosidad. Este, la curiosidad, la curiosidad es de, del Papa, León XIII, que él, tengo entendido que tuvo una visión, creo que estaba en una, no sé, en la iglesia, tuvo una visión, como llegó, llegó con un momento de extaxis, ¿cómo sería? ¿Extaxis sería no? Donde, él ve, él tiene una visión, que Satanás está pidiendo, permiso a Dios, para salandear la iglesia. Sería, no sé, por el año, ya de 1900, tal vez, 1800. Esa es la curiosidad. No sé si, estará ahí. Esa es la curiosidad. Es curiosidad. La pregunta ha votado acá. Este, en el último concilio que hubo, este, también hubieron, protestantes, en el concilio, tengo entendido que también hubieron pastores. ¿En el concilio también se lo reconoce a ellos como hermanos separados? ¿Se lo reconoce? ¿Se lo reconoce como cristianos? ¿O cómo quedaron ellos en el concilio? No le entendí como, hay un misterio que pasa que no lo entiendo. Él, o sea, en el último concilio, fue un concilio, el concilio Vaticano II, fue ecuménico. Ahí hubieron también pastores. ¿Cómo se le reconoce a esos hermanos que acudieron a ese concilio? Yo sé que acudieron a ese concilio, pero no, no a formar parte del concilio, precisamente. Pero ahí, ahí está usted para dar la respuesta. Sí, ellos pueden participar y pueden tener, pero ellos sí participaron como integrante allí, o como oyente o dan ideas. Y eso ayudó a que saliera, por ejemplo, lo que es, este, la carta esta de, ¿cómo se llama? Unitatis Reintegration. Donde dice lo que es la unión de todos los cristianos, que sería bueno leerla. si ellos están allí, podrían dar un aporte, pero no quiere decir de que ellos tenían que, lo que ellos digan se tiene que cumplir. No, es un aporte porque ellos tienen cosas buenas. Nosotros los católicos no estamos en contra de las cosas buenas que tienen los hermanos separados. Ellos tienen muchas cosas buenas que la iglesia puede, que valora a la iglesia. Pero estamos en contra de las cosas malas que tienen. Y eso es lo que queremos. Igualmente, si fuera un concilio, las cosas buenas se toman en cuenta, las cosas malas se desechan. Bueno, vamos a terminar entonces, dejamos la suya para mañana. Vamos a terminar. Vamos a darles gracias al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Porque en tu infinito amor, nos ha dado la oportunidad hoy de compartir tu palabra. que se ha sembrado la semilla, hazla crecer, en lo que estaban presentes aquí, y en lo que estaban siguiendo a través de las redes sociales. Que tu Espíritu Santo nos mantenga firmes en la fe, y a través de tu palabra, le dé luz y entendimiento a aquellos hermanos que se han salido de la iglesia, para que vuelvan, y de un solo rebaño, bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que te preocupa de nosotros, nos da todo lo que necesitamos para vivir, nos regala no solamente esta vida, sino también la eterna, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes, los acompaño para siempre. Amén. Agradezco a los hermanos que nos han seguido también a través de las redes sociales, sigan adelante, los hermanos separados, no dejen de ver las enseñanzas, no importa que las critiquen, tienen permiso de criticarla, no importa que me insulten, tienen permiso de insultarme, en el que se demoran, se la arreglarán con Dios. Y aprovecho de decirle a los hermanos apóstoles de la palabra, que estamos en oración por el Padre Federano Matuli, y que estamos unidos como hermanos, sigamos unidos en oración. Adelante. Agradezco también al Padre, ¿cómo es que llamo usted? Javier. Javier. Consuegra. Javier. Javier Consuegra, pero sin esposa. Jajaja. Javier. Javier.